Ahí está, estamos grabando. Así ponemos las placas. Era Jorge. A ver. Ah, espera, te la puse, ya te la saco. No, no me digas así esas cosas. Ah, ya está, la herramienta. De hecho hice las dos L's, me maté tratando de hacer coincidir los agujeros con los del cabezal. Y no me dio el tamaño porque ya te digo, no tomé medida. No, lo hice a la cosa, soldé dos planchuelas, la agujerí y la quise poner y quise empezar a usar. Y después no me daba la apertura del plato de garra, no alcanzaba a agarrar los tacos, viste. Y dije, más, sí, sigo con las dos garras. ¿Por qué no te alcanzaba a agarrar el taco? Porque las L's que hice, como yo sueldo muy mal, me quedan en el, a ver si se ve, en el ángulo de las dos planchuelas, que es un montón de material. El plato que vos tenés debe ser de 100. Mirá, espérate que lo tengo acá. Ahí está José. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José? Bien, bien. Ya te cambio el nombre porque aparece como Constanza. Sí, perfecto. Dalo vuelta. Se han asustado, se han asustado. Sí, ¿quién entra? Ahí está. Bueno, mostrámelo. Ahí estamos. Tiene 100, por eso. Bien. Bien, sí. Dalo vuelta. Ponelo del lado a las mordazas. Bueno. Si vuelves acá a las mordazas, en vez de soldar la mordaza desde adentro, desde adentro, la mordaza va soldada desde afuera. La L va inversa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Buenas tardes. A ver. Ya entendí, Jano. Las L van así. Sí, ya te entendí. No van de adentro, van de afuera. Porque como vos tenés una medida mínima del tamaño de la pipa, que es de aproximadamente 60 centímetros, de 60 centímetros, escuchando, 60 milímetros, como máximo, vas a tener que menos de esa medida no vas a tener, o 50, ponele. Entonces, lo ideal es que la separación sea interna. ¿Ah? Te entiendo, te entiendo. ¿Me entendés ahí? Sí, sí. Yo, después lo que voy a hacer es mandarte... A ver, espérame un cachito. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Se convirtió en clase, está chido y volte. Está bien, está bien. Todo, todo, sirve. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes, ¿cómo están? No crees que confíes. Hola, Sergio. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy lo tenemos amigos, ¿verdad? ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Me he encantado. Ah, ¿te gustan mis conexiones? La conexión tuya, Emilio, detrás de Tito. Es una parte, ¿no? Es una parte. Es interesante, amigo. Es una parte. Esa es la que tenés sin aculotar, digamos. Exactamente. Ya quisiera, ¿no? ¿De qué estás hablando, Jano? ¿De qué estás hablando, Jano? Le está explicando el tema de una herramienta aquí a Jorge. Ah, bien, 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 bien. Jack, ¿de dónde, Emilio? Porque ahorita he conectado. Ah, sí. Jack es de Puebla, de México. Saludos, saludos desde Puebla. Ahí está. Gustazo, el gusto es mío. Yo empezando en la pipa. Tiene escaso un mes que estoy empezando en el mundo de la pipa. Ah, qué. Pues todo eso me interesa. Los temas que van a poner hoy se agradece por el Zoom abierto. Estás invitado todos los sábados a todas las reuniones porque esto es internacional. Así que, ya sabes, cómplas. Hombre, gracias, gracias. Aquí voy a estar lo más que te pueda. De hecho, estoy escapado de mi trabajo. Me tomé mi hora libre. Bueno, cuando puedas te vas. Estoy en el taller, estoy en el almacén, miren. Estoy todo sucio porque es un taller eléctrico automotriz. Eso te iba a preguntar de qué era el taller eléctrico del automotor. Sí, del automotor. Un segundo, regreso en un segundo. Sí, vos tranquilo. Vos entran y salí cuando puedas. Carlos, ¿lo conocías ya? No, nunca lo había visto o escuchado. Pero qué bueno que hay más gente acá en México. ¿Queda cerca de ustedes en Puebla o no? Sí, un par de horas. Ah, bueno, ahí tenés otro que se puede sumar a los clubes de ustedes, que estaban ahorita. ¿De dónde sos, Carlos? ¿De qué ciudad de México sos? Del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Ah, del Distrito Federal. Así es. Bueno, ahora ya se llama Ciudad de México. Ah, ¿ya le cambiaron el nombre? O lo llaman de las dos formas, digamos. No, lo que pasa es que hubo ahí un cambio constitucional, entonces dejó de ser Distrito Federal. México ya no tiene un Distrito Federal y ahora lo que era el Distrito se convirtió en un nuevo Estado. Y ese Estado le pusieron como nombre Ciudad de México. Ah, perfecto. Es como la cava en nosotros, Emilio. Claro. Jack, ¿me escuchás? Ya regresé, disculpen. Jack, ¿me escuchás? Sí, sí, escucho perfectamente. Yo pongo el audio fuera de voz, porque como hay mucho carro, no quiero molestar. Sí, se escucha. Te cuento que las reuniones que se hacen acá, Emilio las subió a YouTube. Así que las anteriores, si te interesa, que hubo unas charlas interesantísimas sobre tabaco, sobre cultivo de tabaco, sobre el pipero Sigmund, fue una charla espectacular. La de Arturo. La de Arturo. El canal Inglaterra, están buenísimas. Ah, ok. Voy a buscarlo, ¿cómo me dijeron que se llamaba el canal de YouTube? Pipa Club Argentina. Ah, yo no me acuerdo. Ah, ya lo sigo, de hecho. Ya lo sigo, ya lo sigo. Bueno, esta semana le di seguir y ya lo sigo en el Pipa Club Argentina. Exacto. Y Jack, ¿y tenés la charla que hicimos con un copra de tuyo nacional, con Omar Arturo Garibay? No, estoy comprando a Teca Pipa Club. Está muy bueno tu tabaco. Yo vengo más que nada del mundo del puro. Tengo 35 años, pero yo fumo habanos desde los 13 años, según yo, ¿verdad? Fumando habanos. Le robaba los habanos a mi papá, los puros a mi papá. Pero me nació el gusto, me nació el gusto. Fui educando, cuando mi papá se dio cuenta, que fue dos años después, ya me agarró y me dijo, a ver, me sentó y me dijo, a ver, este es un puro, se degusta de esta forma, se fuma de esta forma, se prende de esta forma. Entonces, como que yo le tomé ese gusto. Aunque no lo crean, yo en mi vida he fumado un solo cigarrillo. El simple olor del cigarrillo me molesta. Me da esa... Me revuelve el estómago. ¿Sí me entiendes? Sí. Y siempre he fumado a vanos. Aparte, como no es muy constante, no hay problema, ¿no? Y me nació ese gusto por aprender la pipa. En el poquito tiempo que llevó, he degustado unos tabacos que, oh, madre mía, o sea, me quedé así, como que de qué me he perdido toda mi vida, Dios santo. Está bien, qué bueno. Qué bueno que cuente tu experiencia. Y bueno, ahí lo tenés, seguramente tomando los tabacos de Yaki Siga, que estuvo en la entrevista el sábado pasado, está alargando tabacos de pipa, ahora él. Y bueno, ya vas a ir descubriendo todo este maravilloso mundo de la pipa que, junto con el puro, se van de la mano. Muchos fumamos pipa de puro. Claro, claro, no. Cuando terminen, después le quiero completar la clase a Jorge. Adelante. No, 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 no. Todos callados. Jorge. Bueno, terminé la clase. Esto, que el otro día Emilio lo carandai, lo viste. Lo vi, lo vi. En casa lo usamos para aplastar las milanesas. Que lo decía que supuestamente era, se lo había dado un armero, qué sé yo. Y después lo llamo Emilio, y le digo a Emilio, Emilio le digo, vos andas mal de la cabeza, le digo. ¿No te acordás que te lo regalé yo? Y se te, puta madre, que lo parió yo. No me acordaba. Bueno, conclusión. Esto, en términos de, digamos, de los, a ver, canteristas, por así decirlo, es para rusticar las piedras. Esto va con un martillo. Esto se llama bujardas. Normalmente, o sea, de acá no, en Argentina no se hacen estas. Creo que son holandesas. No sé. Bueno, importa. Aneidótico. Estas bujardas son las que, por su dureza del material, digamos, son hechas con un acero forjado y templado. Imagínense que con esto se golpea la piedra y si bien con el tiempo se van abollando, hasta que se terminan de abollar, son extremadamente duras. Así que, si vos pones, como si fuesen mordazas, dos bujardas de estas, permiten agarrar cualquier taco de madera. Claro. ¿Está? Así que, yo voy a ver, Jorge, si tengo, porque estas se las había ofrecido Carlitos Levis. Si tengo un par más, te los estoy mandando. Pero tengo que buscar en el cajón del quilombo. Así que. Pero, no, por algún lado debe haber, seguramente. Si llego a encontrar, si no, se hacen las mordazas. Pero, bueno, esto, como, no sé si alcanzan a ver bien. Sí, tiene, 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 claro, son puntas, son puntas de acero forjadas. Y esto tiene tres por tres, ¿está? Para agarrar el taco de la madera. Disculpame. Disculpame, yo me he unido tarde. ¿Cuál es el objeto de esos tacos? No, 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 no escuchó la pregunta que te he hecho a vos, Jorge. No, porque yo le dije que estaba muy bien lo que había hecho con su torno de madera. pero que ese mismo torno con la modificación que se le puede hacer al plato que él tiene, le va a permitir poder hacer de mejor forma las pipas que está laburando. Porque él está poniendo el taco de madera y para que no se le escape, en la contrapunta, digamos, como si fuera una contrapunta, está utilizando un mandril y una punta como para que eso no se escape. ¿Por qué? Porque la garra que tiene el plato del torno es muy pequeña, o sea, alcanza a agarrar un centímetro y medio, nada más. Y la idea es que esto agarre todo el taco, si bien no tiene que agarrar todo el taco, pero lo que agarre lo tiene que agarrar de suficiente forma de que no se salga. Por eso, ¿eso va atornillado o va encastrado en algún lado? ¿Esto? ¿Esto? ¿La mordaza? No, la mordaza va soldada en la L que vos tenés que hacer. Ah, ok. Por eso te decía que, a ver, esta bujarra, si se alcanza a ver, tiene aproximadamente... Ahí está la pipa de Jorge. Claro, la pipa de Jorge. Tiene aproximadamente casi... Muy buena, Jorge. Hermosa la pipa, ché, una buena acechola. Entonces, si se saca la mitad de eso, digamos, te va a permitir soldarla y que no te agarre tanto espesor, cuestión de que te permita agarrar. Entonces, si vos me decís que tenés 100, más aproximadamente que te quede 150, 20 milímetros las mordazas, más la L, podrías estar agarrando un taco de aproximadamente 7 centímetros. Entonces, con eso vas a poder trabajar y elaborar cualquier tipo de pipa, porque no solamente la pipa recta. O sea, vos hiciste una pipa recta, vas a poder hacer una pipa curva, una V, o sea, vas a poder cambiar los diagonales. Después, una cosa que tenés que hacer, si te interesa diagramar con esto, es... Yo trabajo mucho con la computadora, ¿no? O sea, todos los diseños lo hacía en papel, en realidad en un programa de diseño gráfico, fundamentalmente como para tener idea de los centros, de los ejes. ¿Está? O sea, ¿a dónde se...? Supuestamente, haciendo bien las cosas, ¿dónde se encontrarían tanto el agujero del hornillo como el agujero del tiro? ¿Está? Entonces, de ahí en más tenés que entrar a dibujar en los tacos, y muchas veces los tacos no están perfectamente alineados en sus dos paredes. No, porque los corto yo, y están todos chuecos. Bueno, ese es un tema después para resolver, pero bueno, eso lo podemos seguir charlando entre nosotros, ¿no? Y no aburriendo al resto. No, no aburre, corté, todos aprendemos. No voy a hacer pipa yo, pero bueno, me gusta saber. No, bueno, sí, seguro. Cualquiera puede hacer. Aquel que se dé un poco de idea. ¿De qué madera le hiciste, Jorge, a la pipa? O a lluvira, es muy pesada. No es para la boca, ¿eh? No. El doble que esta pesa, esta pesa 20 y pico de gramos, 27 creo, y la que dice yo pesa 50 y pico, muy pesada. Pero yo no la uso en la boca, entonces no me molesta. Y aparte no tengo madera liviana para hacerla, tengo eso. Pero es una hermosa madera, ¿no? Yo tengo un banco de eso. Es lindísima, sí. Muy linda. Muy linda, ¿eh? Creo que se da en las zonas de Misiones, por ahí, ¿no? Es del norte, si no sé exactamente dónde. Yo la compré en Tandil, que viajo seguido. Ah. La madera que tienen retazos, como yo en realidad, porque las usaba para hacer comas y esas cosas, ceniceros. Para cuando hice el tono, ¿no? Y ahora, bueno, apareció la pipa y dije, bueno, pruebo. Hice otra. La boquilla, ¿cómo hiciste? La boquilla la hice de... ¿De resina? La resina, sí. Ahora, a ver si se escucha. Hice otra, ¿sí se ve? La de atrás. ¿Esa se ve? Sí. Esta también es de Guayuira. Qué bonita. Muy linda. Pero esta sí que es pegada. Es pegada. Es una buena habilidad. Sí, sí, tremenda. Y lo que usó Sergio es resina. Mirá vos. Pero me parece que esta no es la resina que se usa, Jano. No. No es con vos, no. Porque viste que le tuve que poner el del rin ese. Sí. 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 Porque cuando encastro la boquilla en la madera, la resina se desgrana completamente. Parece que se desgrana. ¿Y qué le hace la boquilla? Es que es blanda. ¿Cómo? De resina cristal. Claro. Ah, hay otros tipos de resina. Sí. Digamos. ¿Sabés cómo lo podés conseguir? Como porcelanato líquido. Bueno, ya tengo. Donde compré esta, también la venden. ¿Y es bonita no conseguí? Sí, bueno. La semana que viene voy a comprar para hacer otra boquilla. ¿Y es bonita no conseguí, Jorge? Es muy cara la bolsa. Está cara. La Argentina es muy cara. Sí, muy cara. Sí, a mí me han dicho que es muy cara. Y no sé si es fácil conseguir, ¿no? Yo conseguí. Yo compré. Pero hace mucho, Oscar, ¿no? No, ahora me muestro lo que compré. Ah, mirá todo. Y el costo para que ustedes tengan una idea. Perfecto. A ver, mostrarnos ganó. ¿El del ring de qué lo hiciste, Jorge? ¿El qué? El anillo, el del ring. ¿De qué lo hiciste? ¿De qué material? ¿Del ring? Ah, sí, lo pedí, ¿del ring? Lo compré el jueves. ¿Y ese es caro o no? El jueves acá en Barracas. Este pedazo. Que serán unos, para que se den una idea. 15 centímetros. No, 20. Sí, unos 30 centímetros. Ah, 30. 250 pesos lo pagué. Un regalo. Ah, no, no, claro. Vine más contento a casa que perro con dos colas. Con la barra. Mi señora dice, volviste que cambió el humor, me decía. Lo compré en una fábrica que hacen todos esos productos que está acá en Barracas, cerca de donde yo vivo, en Buenos Aires. Ajá. Que la encontré de casualidad buscando, inventé que el del ring es de Dupont. Es la nomenclatura que le puso Dupont. Ah, mirá vos, mirá lo Dupont. No sabía. Porque tiene otro nombre el material, no me acuerdo ahora cómo se llaman esos nombres raros de los polipropil, no sé cuánto. Sí, el nombre tiene. Lo del ring es marca de Dupont. Bravo, Robertano. Hasta que ven acá no quería compartir esto con ustedes. Feliz cumpleaños, José. Hoy está cumpliendo años. Muchísimas gracias, Emilio. No, por favor. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Qué tal este día? Aquí andamos medio... Sí, no, y medio embolados porque hace ocho días estoy con coronavirus. Uh, estás contactado. Pero estás bien. O sea que no puedes fumar. Sí, sí. Claro, no puedes fumar y no le siento el gusto a nada. Ah, contá, no ves vos que tenemos recién la posibilidad de conocer. No sé, o chatear con algún tipo de mano. Bueno. ¿Tenía algún síntoma o cómo te has dado cuenta que está...? He tenido, sí, 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 he tenido síntomas. Estuve los tres primeros días con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y después, el cuarto día, estuve el cuarto y el quinto día con dolor de cabeza, solamente ya sin fiebre. Sí. Y hoy ya voy por el noveno día, joya, o sea, 100% recuperado. Cinco días con cinco. Y lo único que me quedó es la falta, sí, sí, y me quedó la falta de olfato. Por ende, falta de gusto también. Claro. Dos preguntas, José. Sí. ¿Sospechas cómo te lo pescaste? Mi señora también tuvo, así que no sé si ella me contagió a mí o yo a ella. Es imposible saber de dónde. Más probable, es más probable que yo la haya contagiado a ella porque yo, para ir a laburar, yo salgo de mi casa. Ella trabaja desde mi casa y ella salió un solo día, nada más. Claro. Fue al banco y volvió, así que no sabemos. Pero ella comenzó con síntomas dos días antes que yo. Ah, ella se sorprendió. ¿Hiciste algún tratamiento? Sí, sí. ¿Hiciste algún tratamiento, José? Este, me recetaron acetromicina, que es para, como, un antibiótico como para las gripes comunes, digamos. Es profinar. Este, y claro, porque me la recetaron en realidad antes de hacerme el hisopado y me decían que eso le estaban dando a la gente porque si tuviese gripe común, te recupera y si tenés COVID, te ayuda también, no sé bien, pero como para desinflamar el pulmón en caso de que esté, afecte al pulmón, digamos. Así tromicina nada más. Sí, eso tomé cinco días. Sí, sí, así tromicina 500 y bueno, te vi. ¿Y tu señora también se recuperó? Sí, sí, ella tuvo, mi esposa tuvo un solo día de fiebre y tos. Yo no tuve tos. Ella tuvo tos. Hasta el día de hoy tiene tos, pero normal, o sea, muy despacio, muy tranquilo. Y así tromicina 500, una por día durante cinco o seis días. ¿Cuánto tomás? Sí, 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 yo tomé cinco días. Podía tomar por cinco o seis días. Eso vi en los blisters de tres pastillas. Sí, tomás una por día. ¿Y no te dieron ligirona para la fiebre? ¿O qué te dieron para la fiebre? No, no, tevic y paracetamol. Tevic fue tomada cada seis horas. Te lo tratan como una gripe normal, salvo el caso a lo que se le va complicando, obviamente. Claro, a mi esposa, ella le hicieron, por las dudas, porque ella fue al médico y yo no fui, ella le hicieron una placa en el tórax para ver si tenía algo, pero no. La verdad que nada, nos agarró bastante leve, digamos, más allá de haber estado tres días con fiebre en cama. Claro, nada más que... Pero después bastante leve y, bueno, aquí, como te digo, el único inconveniente, por así decirlo, es la falta de olfato, porque no te da ganas de comer nada rico, digamos. Claro. Oye, el cumpleaños, José Cano. Ah, bueno, feliz cumpleaños, José. Gracias, gracias. O sea, que torta no hay porque no le sentí el sabor de nada. No hay torta, pero hay nada. Ayer me tomé una cerveza con papa y la verdad que era una cerveza rubia, pero se sentía como hipa, muy amarga. Claro. Que aparte de que te quita los sabores y el olfato, en muchos casos te lo cambia. Eso es sentido también. Lo que yo percibí es, sí sentís el gusto salado o amargo o dulce de las cosas, pero no podés distinguir de qué se trata lo que estás comiendo o tomando. Es como cuando comés y te tapás la nariz. Lo que pasa es que es justamente lo que contaba la otra vez Alexander. Una cosa es los cinco sabores que tenemos en lengua y después se complementa con el tema del aroma de nariz. O sea, que lo que nosotros creemos que es el gusto es, en realidad, aroma. Claro, exactamente. Es tal cual como cuando te tapás la nariz y comés algo, digamos. No sentís nada. Insípido todo. Yo hago un tratamiento medio chamánico, lo mío, medio preventivo. Yo hago un aporte con dióxido de cloro. Yo tomo una gotita de dióxido de cloro. Habrán escuchado, quilombo con esto, con dióxido de cloro. Yo lo sigo tomando y lo tomo hace un montón de tiempo. Hasta ahora vengo zafando. ¿Cómo tomo una gotita? ¿Qué, por día? Yo tomo cuatro gotas en un litro de agua. Y voy tomando el litro de agua en todo el día. Y después de la noche lo refuerzo con alcohol. Es no vaya. Normalmente. Yo te diría que te quedes con la... Eso me ha gustado más allá, Jano. Salud. En esta parte te acompañamos. Sí, sí. Yo te digo. Son un tratamiento combinado, digamos. Yo estoy aprovechando de tomar todos los retazos de los wikipieros que me han quedado. Y hago de cuenta que son Johnny Walking. Y el tercero es antiséptico. Pero bueno. Che, volviendo al tema... Al tema, sí, es verdad. Volviendo al tema mejor de lo que era la bonita. Esta, por ejemplo, se lo voy a poner así largo. Son las barras que venden vical de acrílico. Miden un metro veinte. Vienen de veinte a veintidós. Vienen de todos los calibres. Esta es de veinte. Bueno, este es un pedazo, digamos. Ya, está cortado. De la misma. De la misma. ¿Eso Jano compré hace poco acá en el país? No, esto lo compré hace un año 2010. La red hace... ¿Y la que dijiste que compraste hace un mes y eso es con otra? Sí, ¿por qué? ¿Posegiste la leche? Sí, la lechita le iba a dar a ver en la cinta. No, está bien. ¿Vos le dijiste a la C, o sea, no le dijiste a la roma? Dos y medio, sí. No, tampoco. ¿Le he dejado ya ahí a la foma? Sí, no, no. Perdón. Sí, tranquilo. A esa la compró hace en el 2010, pero dijo que iba a traer una que compró hace un mes acá en el país. ¿Yo le escuché eso o no? Ya la vamos a traer seguro. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, la de acá parece que la pagó caras. Sí, me contó a mí hace un tiempo cuando la compró a esa, pero no recuerdo si la pagó, creo que mil quinientos pesos, mil cuatrocientos, creo el metro veinte. Creo que ese precio era, no sé, ya lo va a decir bien él. ¿Hace cuánto, Emilio? ¿Cómo? ¿Hace cuánto? Hace un mes, dijo, hace un par de meses seguramente. Pero no es bonita, ¿no? No, sí es bonita, le preguntamos, ¿cierto, Jorge? Sí, es bonita. Sí, es barato eso. Si es como digo yo, no lo sé, ya lo explica él. Capaz que yo lo he entendido mal. Ahí viene. Porque él decía que era cara, capaz que estoy hablando tonteras, yo y otro precio, capaz que lo agres. Perdón. Sí. Disculpen, era, no, justamente. Estábamos preguntando. Por el tema de mi madre, sí. Ah, estaba preguntando. Sí. Si tenés que irte, estábamos a atenderla, atenderla, ¿no? No, 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 por favor, no, no pasa nada. Ah, bueno. Estaba preguntando, Sergio, aquí, la que compraste acá en el país, que son de bonita hace un mes y medio, dos meses. Bueno, por eso te estoy mostrando. A ver. Bien, esto, esto, es una barra de bonita de 25 milímetros por 31 de largo. Esa compraste afuera. No, esto en Argentina. Ah, esta, la de acá. La de metro 20, la de afuera. No, 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 también en Argentina. Bueno, ¿cuánto se creen que vale este pedacito en dólares, eh? De 31 centímetros. 31 centímetros por dos y medio. Y acá 30, 40 dólares. ¿Cuánto no? 30 dólares, 30, 40 dólares. 52 dólares. ¡Epa! ¿Y de ahí te salen tres boquillas, no te salen más? No, podrán salir cuatro. ¿Cuánto no te salen cuatro boquillas? Sí, porque no le pones el denonce, los sesgos del ring, y entonces la pida, ¿no? Ahí tira un poquito, claro. La pida a las sesgos del ring y ya. Sí, bueno, cuatro boquillas. Estamos hablando más o menos a razón de 10 dólares, 12 dólares o 13 dólares cada boquilla. 13 dólares cada boquilla. Es la mano de obra, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando quizá de un 3.500 pesos la boquilla. Y bueno, eso es lo que vale la bonita. Y si vos te fijás en Vermont, en Europa y todo lo demás, una boquilla de bonita está en 8 dólares. O sea, no hay comparación. No. No, no estamos tan lejos, digamos. Ah, 8 dólares, 8 dólares. Sí, sí. 8 dólares en Estados Unidos. Si lo compras y lo tenés que traer, se te transforma mínimamente en 16. Y ahora no podés. A no ser que seas amigo de Máximo Kirchner, que se trajo un Lamborghini. Pero, bueno, al margen de eso, he hecho estas resinas, con resina, la cristal, he hecho estas barritas con oro y negro. Pero, bueno, es como para despuntar el juicio. Pero, en realidad, para... ¿Qué precio tiene la resina, comparándola con...? La resina tiene un costo de aproximadamente 1.200 pesos en medio kilo. Con medio kilo, podés estar haciendo 1.10 metro de barra. Claro, esto viene mucho. Aproximadamente. Es mucho más económico. Y la barra, como mostré antes, la barra de Vical, pre-coticé, hará un mes atrás, y me pasaron 1.900 más IVA cada barra, de 20. ¿Esa es la de 1.20? Sí. Ah, esa es la que me dijiste, Guadamí, que yo me acordaba. Yo decía 1.500, decían los muchachos, no me acordaba. Sí, sí. Una pregunta, Jano. ¿Cómo? Una pregunta, una pregunta. ¿El tinte a la resina se lo das antes de ponerle el catalizador? Es que justamente la resina esta, la cristal, no es como la poliéster que tenés, un catalizador y un acelerante. La resina ya viene acelerada y se le pone un catalizador que te da aproximadamente unos 40 minutos hasta que empiecen a ingresar. Ajá. En esos 40 minutos tenés que tratar de permitir que escape la mayor cantidad de burbujas de aire para que no te quede aire en la resina que te quede de oliva. Ajá. Esa es un poco la realidad. Lo ideal sería, como tienen los europeos y los americanos, la bomba de vacío. Entonces, vos pones en un moldecito, digamos, vertes la resina. Una vez que la vertiste, lo metes dentro de la bomba de vacío. La bomba de vacío extrae todo el aire y entonces fragua ahí adentro. Cuando sale, sale hecho perfectamente, no hay nada. Y si no, la otra, el método casero, digamos, es hacerlo, verterlo con el, bueno, dentro del molde y ayudar para que salga el poro con una pistola de calor. La pistola de calor hace que el aire, o sea, al poner la temperatura, la resina, el aire caliente, por la gran viscosidad que tiene, trata de subir y sale hacia el interior. Pero lo ideal es tener una bomba de vacío. Igualmente una bomba de vacío se puede hacer con un motor de heladera vieja, ¿no? Pero bueno. El MacGyver Cano, ¿sabes? Sí. Se da más viejo. ¿Sabes que hice una? ¿Qué es el destino para nosotros? Hice una también con oro, con polvito de oro, y resulta que las burbujas empezaron a subir, porque la poliéster levanta mucha temperatura. Claro. Empezaron a subir y me quedó toda como rayada adentro, con el oro rayas quedó. Tengo que pulirla a ver cómo queda, tengo que hacer una boquilla y pulirla a ver cómo queda. Quedó medio como ámbar o una cosa así. Pero no la pulí todavía. En realidad, lo que se busca hacer es tratar de hacer, no echarle el polvo, sino hacer dos resinas diferentes, o sea, una negra y la otra del color que vos quieras. Ah, ok. Se divierten los dos. Y se dan, o se cruzan, o se hace turbulencia, según lo que vos quieras hacer. Según el dibujo que vos quieras hacer. Bueno, vamos a tener que hacer un zoom nosotros dos solos, porque se van a ir todos. No, inviten, inviten. A mí me interesa mucho el tema de cómo trabajan los materiales. Para aprender, no para hacerlo, obviamente. Yo para eso soy nulo. Tengo otras habilidades. Es como todas las cosas. Hay que darle la posibilidad a cada uno, si tiene ganas, de emprender algo por hobby, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Jack, ¿estás ahí o estás sin video, con audio? Parece que está el audio. Aquí estoy, aquí estoy. Buenas ganas. Estoy escuchando. Lo que pasa es que como mi internet es un poco bajo, lo quito el audio y el video. No, pero yo era para saber si estaba, para tocar algunos temas, ya que vos, principiante, estás comenzando. Podemos ir tocando algunos temas de los días de hoy que te interesaban. A ver, por ejemplo, yo puse... Obviamente ustedes tienen algunos temas, por lo que tengan quizás alguna inquietud. ¿Viste esto? Emilio. Ah, sí, lo vi, lo vi. Lo vi en Facebook. ¿Eh? Sí, es para el cinturón. Para el cinturón, claro. Muy práctico, muy práctico, hermoso. Me encantó, me encantó, realmente. Hermoso, hermoso, Cano. Hermoso. Inclusive puede llevar dos juntos, llevar dos pipas, está muy bueno. Podés hacer lo que quieras. Yo se lo mandé a Carlito, que trabaja en cuero, y le digo, che, le digo, hacerme algo de esto. Y bueno, me hizo esto y me lo mandó el otro día. Ah, pensaba que lo hiciste vos. A Carlito te lo mandó. No, 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 no. Sí, Carlito me lo mandó. ¿Por qué llevamos? ¿Revolver también ahí sanó? Sí, como dijo Emilio, una 12-70. Qué bonita la pipa que está fumando, Jack. ¿Qué es esa? ¿Dónde la compraste? O la de la Azteca. A ver. Ah, qué bonita. Esa es la del 14 aniversario de Azteca. Eso te iba a preguntar, la veía parecida, pero no le veía grabado en la cazoleta delante, porque tienen grabadito la de la Azteca delante. ¿Esa lo tiene? A ver, a ver. Sí, ahí se... Sí, sí lo tiene. Lo que pasa es que la luz como que no me ayuda. Por eso te iba a... La veía familiar. Te iba a decir que es la de la Azteca. Ahí la tiene Carlos. Vea, Carlos se me nota mejor ahí grabado. Él, ¿eh? Claro. Es preciosa. La veía muy familiar. La veía muy familiar a la de la Azteca, porque te preguntaba. Bueno. Sí, la estamos aculotando apenas. Perfecto. Jack, ¿cómo compramos una pipa? O algunos que está ahí, los consejos. A ver, vamos tratando algunos de los temas del día de hoy. ¿Cómo compramos? ¿Cómo elegimos una pipa? A ver, que recién comienza. ¿En qué se fija o qué lo atrae de una pipa? Y cómo ver si la pipa está en condiciones, ¿no? A ver quién quiere acortar a ese tema. ¿Cómo comprar una pipa? Yo las que he comprado, las he comprado por el precio. Ahí está, está bien, por el precio. Pero la realidad es que uno cuando va a comprar una pipa, normalmente hay algo, algo, un no sé qué, que te llama la atención. Que te atrae. Y que te atrae. Puede ser la madera, puede ser la veta de la madera, puede ser el shake, porque está hecha. Hoy en día, las variedades que tenemos, no solamente de madera, sino de las tinciones que se utilizan, hacen pipas. Por ejemplo, Paul Windlow está haciendo unas mezclas de pipas, contaminaciones, en la misma pipa rústica, pulida, decolorada, con tinción, con dos o tres tipos de tinción, con, digamos, donde va la boquilla, donde va el inserto, el tenón, la resina con acrílico, con, qué sé yo, están haciendo unas mezclas. Unas maravillas. Sí, claro. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho lo que es la artesanía del pipero, o no, cano, en los últimos tiempos. Es que ya no es, ya no es un instrumento, ya no es un instrumento, yo creo que es como toda la evolución. Antiguamente los teléfonos móviles eran para llamar por teléfono. Hoy son unos aparatos que aparte ya no es por teléfono. Sí, yo creo que la función mínima es llamar por teléfono. No, no, nos da el clima, manejamos, hasta podés manejar las luces de tu casa y encender el coche. Realmente, en el tema de las pipas hay una parte de piperos, no de piperos, de pit makers, que siguen la línea clásica y hay otros que evolucionan. Y la evolución va de acuerdo a la belleza. Y hoy en día ya la gente no ve tanto la construcción de la pipa en construcción en sí, porque de hecho se sobreentiende que las pipas que están están bien hechas, o sea, que fuman, que no tienen problema. Entonces ya la parte constructiva de saber cómo va a fumar tal o cual pipa, ya se deja de lado. Y se va mucho más la parte de la belleza de la pipa en sí, o del shape que uno quiera tener. Y como hay más de, qué sé yo, de los modelos normales y tradicionales, hay 60. Y después de todo lo demás, en la inventiva, el handmade, es infinito la cantidad de pipas que uno puede llegar a tener. Es más, Emilio Ananday tiene una colección, no sé, yo me acuerdo de haber estado en la casa... Debe tener más de 300 pipas. ¿Qué? Debe tener 3.000. 3.000 pipas. Seguro. Aparte de la que la hace, ¿no? Porque él hace 1.000 pipas. Sí, aparte de la que la hace. Es un fanático de... Cuando yo tenía que hacer la pipa del 2010 del Foro Formosa, me encantaría ver el shape de la... Griswil Bernardo. Y... Ah, dice, yo tengo alguna. Dice, te muestro, vení, te muestro. Bueno. Y fui a la casa y me sacó 9 pipas con las reglas. Iguales. O sea, son muy similares del shape que yo quería. Pero yo te digo, o sea, tiene lo que le pida... Va a decir, ah, yo creo que tengo. Si te dice, creo que tengo, porque tiene. Y no tiene quizá uno, tiene varias. Claro. Y tiene... Ha viajado por todo el mundo. Bueno. O sea, ha tenido posibilidad de conseguir y de comprar pipas de las que quería. Y bueno. Te han regalado. Pero... Bueno. Ahí tenemos... Digamos que... Ha tenido... Emilio, por su trabajo, es ex comandante general de Gendarmería. Entonces... Bueno, ahí tenemos un tip que Tirojano. Porque le gusta, porque le atrae. No sé, algún cofre de ir a aportar algo sobre el tema de cómo compramos la pipa, cómo la elegimos. Bueno, a mí me pasó que yo compré por Mercado Libre una usada italiana. Por favor. Y cuando llegué a la casa de este señor que las vendía, que por suerte está a dos cuadras de mi casa, mirá qué casualidad a la vuelta, había visto que tenía publicadas varias. Entonces le dije que las bajara si las veía otras. Y la cambié por la Big Ben, porque cuando leí la Big Ben yo no entiendo nada de pipas, pero es como dice, Jano, algo le ves que decís, no, quiero esta. Y la otra me parecía fantástica, pero vi esta de acá y le dije, no, no, me llevo esta otra. Y la cambié, tuve que era más cara y todo, pero... ¿Te gustó eso? Sí, es como dicen los vendedores de auto, hay que encontrarle el novio, ¿no? Es así. Y la pipa me pasó eso. Yo sin entender nada la vi a esta y dije, no, quiero esta. ¿Por qué? No lo sé. No tengo idea. Pero esta me encantó. Exacto. Bueno, ahí tenemos una buena experiencia de Jorge, de lo distinto que es comprar una pipa por imagen, digamos, vía internet, vía online, a comprarla personalmente, ¿no? A tocarla, al verla, ¿no? Al sentirla, tanto el peso, el material, hasta la misma forma, ¿no? Todo se siente distinto a través de lo que hay en una pantalla y lo que es, digamos, el contacto directo con la pipa, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Bueno, hay veces que no se puede tocarla, porque ya estás comprando a muchos kilómetros, pero verla a la pipa y tocarla para mí es totalmente primordial. Fundamentalmente, Emilio, en lo que decís, la mayoría de las personas no tienen, que no es fácil, dimensionar una pipa por solamente la imagen. Y no es la dimensión, porque te pueden poner una cinta métrica y ves que mide 14 centímetros y medio. No, no, el tema es dimensionar en base a... En la mano. En la mano. Mirar el hornillo, la cantidad de tabaco que le va a caber. Digamos, el hornillo como está. A mí, por ejemplo, una de las cosas fundamentales, a mí me gustan las pipas con hornillos que sobrepasen los 20 mililitros. O sea, me podés poner la mejor pipa del mundo y la Emilio tiene 22 y no la compro. Pero no la compro por una simple razón, porque nunca se quema bien el tabaco. O sea, es muy difícil fumar una pipa de un hornillo de más de 22 mililitros o 23 mililitros. Porque la lumbre nunca alcanza a quemarse más que en el centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en la medida que se va quemando el centro, vamos agregando ceniza a la fumada. La ceniza, lo ideal es sacarla. No seguir fumándola. No seguir fumándola. O sea, porque el sabor de la ceniza, si tiene el tabaco mucho, digamos, aromatizante, muchos productos químicos, genera, a mediados de la fumada de la pipa, genera un retrobusto amargo y que no sabe bien. Exactamente. Sí, señor. Entonces, y que uno dice, ¡uh, mal tabaco! No, no es siempre el mal tabaco. El problema, muchas veces, es la pipa. Y en sí, la forma del hornillo de la pipa. A mí me gustan, fundamentalmente, las pipas de carga media. O sea, un agujero de no más de 19 o 20 y que tenga a lo sumo 40 mililitros de profundidad a la gasolina. ¿Por qué? 40 por 20. Más o menos. Entrarán 3 gramos una fumada, fumando tranquilo, te da una fumada de... 40 minutos. Una hora. Sí, 40 minutos, una hora máximo. Y aparte también tiene que ver con la forma de uno fumar y cuánto tiempo desea fumar. Entonces, yo por ahí veo algunos que hacen pipas con unos hornillos enormes y realmente, digo, bueno, cada uno fumar como quiera, ¿no? Sobre gustos, colores. Pero la realidad es esa. O sea, muchas veces nos encontramos y decimos, uy, qué mal tabaco y cambiamos de pipa y nos encontramos con que el tabaco sabe diferente. Fundamentalmente a la mitad de la semana. Entonces, eso también tiene que ver cuando uno tiene que ir a comprar una pipa. Entender cómo fumó una pipa y qué es lo que uno va a pretender de esa pipa. O sea, tener un cañón donde uno lo va a cargar de tabaco y no es conveniente. A algunos le gusta, ¿no? En la única que más o menos se podría llegar a permitir una carga superior es una de conocón, o sea, una de maíz, una marchaza. Por el simple hecho de que la pipa respira permite una mejor carbonización del tabaco sin tener que elevar tantísimo la temperatura que genera esos vapores internos en la pipa que terminan saliendo amargo en la boca. Exacto. Que generan mayor humedad. Otra cosa. El retrogunto abajo. Ese que parece que uno estuviera tomando mate nosotros los argentinos y igualos. Con la humedad empieza todo el gorgoteo. Otra cosa, lo que estaba contando Cano, de las dimensiones de la casoleta de la pipa, el diámetro interno y profundidad. También la forma del hornello, si es cónico, si es circular, ahí alguien tiene para tirar algún tip si le gusta. Yo prefiero los tornillos más bien cólicos. Sí, bueno, yo en mi caso creo que cuando uno compra una pipa la primera vez, te vas por la estética de la pipa. Si la pipa te gusta, la compras, si no, no. Y después ya vienen otros temas como la construcción, cuando aprendes cuando una pipa fuma bien o no. Y algo que no tomamos mucho en cuenta desde el principio es la boquilla. Porque una es el peso de la pipa, porque uno siempre se confía y cree que tiene demasiada fuerza en las maníbulas y no es cierto. A veces tener una pipa en la boca te cansa y va a ser incómodo y la pipa no va a ser cómoda. Si tienes un pisadientes que no esté, que no tenga buenas proporciones, si la tienes mucho tiempo en la boca, se te va a estar cayendo. Entonces necesitas un pisadientes que si eres como yo de los que tienen la pipa en la boca todo el tiempo, que te permita sin mucho esfuerzo de tener la pipa con el... Con la mordida. Con los pisadientes. Ajá. Entonces, esas son cosas también que tomas en cuenta. El peso de la pipa, este, la boquilla, el tipo de tiro que tiene, como estas que casi siempre son así. Hay otras que tienen como algún tipo de cámara de combustión adentro que son un poquito más... ¿Esta no se ve muy bien? Sí, la circular. Pero también la boquilla cuenta mucho. Es otro... Es lo que te va a ayudar a sentir si la pipa te es cómoda o no en la boca. Y esa es otra de las cosas que tienes que ver. O sea, qué tan cómodo es para ti la pipa en la boca. A lo mejor una pipa recta, si la tienes... Si eres de tenerla en la mano todo el tiempo, es inevitable que vas a estar así. O la vas a tener en un ángulo en el que se te va a regresar toda la humedad que hay aquí, se va a condensar y se te va a regresar a la boca y te va a dar un sabor horrible. Y no la vas a tener en tu mano. Ajá. Si la tienes en la boca sostenida todo el tiempo, pues no hay problema porque hace un ángulo hacia abajo. ¿No? Claro. Entonces, depende mucho. Tienes que ver qué tipo de pipa te es más cómodo. ¿No? Eso también debes de tomarlo en cuenta. La comodidad que te va a generar la pipa al fumarla. Si vas a tener algo que te va a estar molestando o te va a estar cansando, pues podrá ser muy bonita la pipa, pero la vas a fumar muy poco o no la vas a fumar. O como decís bien, Carlos, que coincido mucho con lo que estás diciendo, depende del momento que vas a fumar la pipa. Por ahí si estás trabajando o una cosa que la vas a dejar mientras haces tus actividades, quizá una pipa recta sea la conveniente que no la vas a tener mucho tiempo en la boca. Pero si vas a hacer otra actividad o como estás fumando Jack o yo en este momento, con la pipa ahí en la boca, una que sea cómoda, que tenga proporción, una buena mordida, que calce bien en los labios y en los dientes, entonces es una fumada, digamos, placentera. Sí. O por ejemplo, si vas a hacer algún trabajo manual, por ejemplo, como la pipa que está fumando Jack, que es así, de esta forma, te queda muy bien porque no te estorba la vista. Y no, en el caso de estas pipas que salieron de aniversario, son ligeras y son muy cómodas a la boca. Inclusive el mismo humo también hay que tenerlo en cuenta porque si no te puede generar un problema en la visión. Sí. Y una pipa muy recta, como dices, primero te va a estorbar la pipa, la visión, y segunda, pues el humo también te va a hacer incómodo. Aparte te va a estar llegando a la cara. Entonces, tiene que ver mucho el momento que le vas a fumar, qué tan cómodo es. Dependiendo del momento también es la comodidad, ¿no? Si vas a estar leyendo, a lo mejor esto es muy cómodo. Si vas a estar haciendo algún trabajo manual, pues esto es más cómodo. Exactamente. Parecen cosas sencillas, ¿no? Pero para el principiante que todavía no está bien empapado en el tema, son aspectos fundamentales tener en cuenta, ¿no? Porque la pipa uno la compra para estar cómodo, obviamente, y para que nos regalen una fumada placentera. Y son tips, detalles, que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Y es bueno explicarle a los principiantes porque por ahí la compran y después a la semana están descontentos con la compra que hicieron, ¿no? Y bueno, y tienen que salir a buscar otra pipa o ya se clavaron. Sí, sobre todo que tus primeras pipas siempre las compras porque te gustan, o sea, a la vista te gusta la pipa. Ya después vas viendo otros aspectos y después te empiezas a adentrar en el tema de las marcas, ¿no? Que ya en base a más experiencias sabes que marcas tienen una mejor construcción. Exacto. Otro aspecto que yo siempre me fijo pasando ya al tema del diámetro del hornillo, del diámetro del hornillo, perdón, la configuración, todo, es también la toma de aire del hornillo, ¿no? Cómo está construido, si está en su nivel exacto, no muy alto, tampoco muy, muy bajo, sino en, digamos, en la altura correcta. Como también el diámetro y probar el tiro, porque el tiro también hay que probarlo con la pipa vacía, porque si una pipa tiene muy poco tiro estando vacía, imagínense lo que va a ser ya cargada. El tiro se va a reducir, obviamente, ¿no? Siempre probar el tiro también de la pipa. ¿Qué piensan de eso? Sí, yo ahí considero, y sobre todo en las, en las tipo vent, como la que tiene Jack. Exacto. Que a lo mejor el tiro está bien hecho, pero a la hora de doblar el acrílico o la... Se reduce mucho. Se reduce, exactamente. Yo tengo una pregunta para variar. Sí, por favor. El uso del atacador, que aparentemente es una tontera, pero yo todavía, si bien intento bajar el tabaco cuando lo estoy consumiendo, no sé si es, si es el objetivo del atacador o es otro. Porque nunca he escuchado cómo se usa el atacador y para qué. Así que, los que saben, si nos pueden contar. Sí, de hecho, ese tema es de los, yo diría, más importantes, porque muchas veces cuando estás fumando se te está apagando la pipa cada rato. puede ser por muchas cosas, ¿no? Porque está muy húmedo el tabaco, porque está muy húmedo la pipa, porque no lo cargamos bien, o apretamos mucho el tabaco cuando lo cargamos, o simplemente por no utilizar el atacador. Entonces, cuando tú prendes la pipa, se crea una brasa y esa brasa en algún momento se va a apagar. O se consume, pero se queda ahí la brasa y todo el tabaco que está abajo, pues no alcanza a encenderse por esa brasa. Y la temperatura que da la brasa no es tan alta como para provocar que el tabaco que está abajo se encienda. Entonces, lo que haces es con el apisonador, de vez en cuando cada 10, 15 caladas, dependiendo de qué tipo de cadencia ves, te vas a apisonar un poquito. Y ahí también entra el tema de la forma o del peso del atacador. Por ejemplo, este atacador pesa como 5 veces más que este. Entonces, si este atacador yo lo meto en la pipa y apisono y le doy presión, lo apago. Ya la apagué. Entonces, este incluso en lugar de hacer presión lo que hago es detenerlo un poquito para no dejar ahí todo el peso. Porque si le dejo ir el peso, aplasto todo el tabaco. Este atacador es muy ligero. Entonces, de hecho, el que viene de aniversario también, que debe tenerlo ahí. Si lo toma ya que en este momento no me va a dejar mentir, es muy, muy ligero. Entonces, si tú le dejas el atacador así, ni siquiera baja la brasa. Tienes que darle un ligero, pero muy ligero apretón para que la brasa vaya bajando. Y ya, se vuelve a encender el tabaco y sigues fumando. Y cada cierto número de caladas, dependiendo de tu ritmo, le vas a apisonar un poquito y así la pipa se te apagará menos hasta que ya lo domines. Muy bien. Clarísimo. Muchas gracias. Es un juego, una coordinación, como dice aquí el copa de Carlos, entre caladas y apisonamiento, ¿no entiendes? y es muy importante el tema del atacador sobre todo, yo siempre hago mención a esto, en el encendido de la pipa, cómo encendemos la pipa. El atacador para mí, ahí juega un papel fundamental que tiene mucho que ver con lo que decía Carlos, que yo practico siempre el doble encendido. Siempre el doble encendido. Primero, Jorge, la encendés, cargas bien la pipa, a ver si está bien de tiro, obviamente si está bien armada, le das el primer fuego, la encendés primero en toda su circunferencia la pipa, haces un par, tres caladas que se encienda bien la brasa, ahí lo apisonás con cuidado, como bien dice Carlos, sin presionar tanto para no apagar totalmente ya la brasa que te ha logrado encender y volvés a dar otro segundo encendido. Y ahí ya tenés bien una primera capa de ceniza, supuestamente la brasa abajo y que va a ir consumiéndose hacia abajo. Y ahí la seguís fumando como dice Carlos, depende del ritmo de tus caladas y la vas encendiendo y apisonando. Y como bien decía, se va tocando también sacándole la ceniza y volviendo a practicar digamos el mismo método, ¿no? Eso sería a mi opinión y a mi forma de fumar que he ido adquiriendo por los años como me gusta fumarla. Quizá alguno tenga otro método que también es totalmente válido. Sí, que también al sacar la ceniza si uno hace esto al usar el atacador pues vas compactando la ceniza y no sale. Entonces ahí entran las herramientas, ya sea con el punzón o con la cucharilla y no vas a escarbarle para sacar la ceniza sino nada más haces un pequeño toquecito para que se desprende. Y ya sale la ceniza. Exacto. Es nada más dar un pequeño toque y darle una pequeña rotación y ya la ceniza sale sola. como para aflojar la primera capa Exactamente. Con un leve giro y quizás una palmadita ya cae la ceniza digamos la que está bien consumida y queda la brasa abajo. No sacas toda la ceniza porque parte de esa ceniza pudiera ser tabaco tostado o tabaco que se está a medio quemar. Entonces nada más haces darle un pequeño toque y sacar como dice Emilio la parte superficial de la ceniza. Ahí voy a hacer un ahí voy a dar perdón un consejo que no pasa a veces con todas las pipas con las pipas de brecha de madera generalmente a mí no me pasó pero con las pipas de arcilla tú quieres hacer ese movimiento no sé si bien con la espuma de mar o no le pasó alguna vez que está caldo o no como la las paredes de la arcilla de la espuma de mar no agarra bien toda el tabaco y la ceniza que te va consumiendo tú quieres hacer esto por ahí se te cae todo. Me pasó a mí con la de arcilla eso hay que tener cuidado con la de arcilla con la espuma de arcilla. Sí y también la otra parte la palita esta que te sirve para sacar el tabaco en este caso la mía está un poquito dentada entonces lo que hago como a mí no me gusta que sí quede la capa de ceniza aquí pero no se haga una capa excesiva lo que hago es nada más tomarla y hacer un un ligero raspado un ligero talle un ligero raspado y ya quito el exceso no me llevo todo solamente quito el exceso y ya se va a hacer una capa más homogénea no queda ahí como chipotuda ese no lo había practicado nunca está muy bueno quería agregar lo que ha dicho Carlos la espuma de mar si vos nunca le sacás esa ese resto de ceriza que se te va mirando como una costra se te puede llegar a quebrar o sea si vos la fumás permanentemente y no le sacás eso si la atación puede llegar a la a mi no me pasó pero me recomiendo eso que le vaya sacando la ceniza le saco la cámara porque yo no tengo buen internet si se me corta un poco con la cámara hay que sacarle para tanto hay que sacarle cada tanto así como hace Carlos en la espuma de mar incluso en las que vienen en el camisado si Jack si Jack tenía la palabra quería decir algo ah bueno es que es muy interesante toda esta situación miren como les digo yo estoy apenas empezando lo que yo he estado haciendo no sé si sea correcto o incorrecto yo prendo mi pipa de hecho en este momento no la tengo tan cargada o o bien apretada como debe de estar porque la estoy apulotando sí sí pero lo que yo hago o no sé es que se empieza a formar la capa de ceniza al principio yo no sabía si había que retirarla o no entonces me dijeron que sí ok entonces lo que yo hago por el momento cuando ya se formó la capa de ceniza es simple y sencillamente voltearla pero a veces no se sale entonces lo que yo hago es que tengo un corcho aquí y como que le doy un pequeño golpecito con el cenicero a ver voy a cambiar la cámara a ver si se puede miren por el momento esa es toda la ceniza que me ha salido hasta el momento lo que yo hago es paro este corcho y le doy un pequeño golpecito entonces de esa forma yo elimino lo que es un poco la ceniza y no se me apaga la bracita como que no se me ha caído ¿es correcto o es incorrecto lo que estoy haciendo? pues ya yo lo que estoy comiendo es que con a la pipa nunca la golpee y menos estando caliente o sea vos no la tenés que no puedo poner la cámara porque tengo mal internet o vos nunca la golpee a la pipa ni contra un cenicero porque se te puede dañar la pipa a los humos así mirá o sea como la vida en la en la mano cosa que no 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 la golpee sobre la superficie dura la pipa sí o tú tienes este atacador si notas en este atacador tienes esta esta punta entonces con esta ajá con esta punta nada más le haces el toquecito que comete y ya lo volteas y cae la ceniza la inca supo la inca y hacerle un pequeño giro y ya sacas la ceniza claro para limpiar la pipa puedes utilizar este mismo cuando ya quieres sacar toda la ceniza todo el desecho que hay aquí lo que haces es meterlo no de esta forma del lado donde está la punta sino al revés y lo empiezas a escarbar y ya lo sacas y al final para limpiar el hornillo yo lo que tengo es una una franela claro para quitar el exceso de carbón y lo único que haces es meter un poco de esta darle una pequeña limpieza así muy superficial y sacarla y de paso te queda seca también porque te absorbe la humedad residual yo hago lo mismo que Carlos pero yo utilizo estos rollos de cocina y son absorbentes son absorbentes y lo vas metiendo así como si fuera atornillando como bien dice Carlos y sacas el resto de paso raspa también un poco la pared sin hacer mucha presión porque es papel y te absorbe la humedad y saca todo el resto de tabaco ceniza que pueda quedar así está así está perfecto yo lo que hago es esto si ves ni siquiera ni siquiera hace presión queda ahí hasta como hueco y nada más lo voy metiendo perfecto voy girando y limpio el hornillo y ya que queda limpio bueno te queda limpio vas a hacer unos giros y lo que sacas sin ya ser más agresivo con el hornillo exacto y otra cosa Jack no sé si lo practica o no pero nunca desarmé este eso es importante la boquilla de la casoleta cuando esté caliente vos tenés que dejar enfriar la pipa bien media hora una hora que esté bien fría y ahí la desarmás porque la boquilla la inserción de la de la boquilla en la caña es lo más delicado que tiene la pipa exacto y de de hecho si cuando termino ok ok de hecho si cuando yo termino de fumar la dejo reposar una media hora antes de empezar a limpiar aproximadamente ya cuando le voy a hacer la limpieza completa no la desarmo no la toco así como la pongo me termino de fumar la dejo reposar una media hora aproximadamente y ya empiezo a desarmarla y empiezo a limpiarla muy suave muy suave porque apenas la estoy aculotando apenas se le está formando la 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 ceniza el hollín entonces si lo hago muy poco pero si espero hasta que se enfríe la forma de la saco en forma de tornillo ya empiezo con la la empiezo con la limpieza ya la cierro y ya otra cosa que que estaba que me vino en la mente este como después de fumarla yo tengo un espacio pequeño que me armé me gusta tener mis cosas como que ordenadas ¿cuál es la mejor forma? dejarla reposar así o boca o boca abajo así normal de forma natural así y a la hora de la limpieza lo que yo hago es por ejemplo estas que tienen estos enfriadores si se puede y si si es fácil al tacto quitarla la remuevo y limpio la boquilla con el con el limpia pipas y también limpio esto con una con la misma franela si no se puede quitar al tacto mejor ni ni lo intentes porque puedes dañar el tenón o el enfriador ahí sí tendrías que esforzarte un poquito más con el limpia pipas para hacer la limpieza y después la pipa o sea la boquilla con un con un limpia pipas la limpias fácilmente pero esta parte del caño si tú haces esto pues muchas veces hasta se siente al tacto que queda flojo entonces le detallo todo lo que pueda así del otro lado y una vez que ya lo terminé doblo el limpia pipas le hago un pequeño amarre y lo meto completamente y así hasta que entre hasta el fondo y de esa forma limpias mejor el caño porque también aquí se te acumula este ceniza y a la larga te va tapando te va tapando el tiro aquí muchas veces batallas porque la parte que está aquí adentro se quedó tapada y fue ceniza que se fue acumulando ahí y nunca nunca la limpiaste y no es no es difícil de hecho el diámetro de perforación que traen te permite meter el limpia pipas doblado y llega hasta adentro exacto y nada más con algunos giros y sacándola así ya queda limpio limpias en toda la pared del caño como dice Carlos otro concepto que si lo tenés claro y me gustó mucho siempre cuando desarmes la pipa siempre en forma circular la sacas en sentido antihorario y después al colocarla haces el mismo giro en el sentido contrario hasta que la pones en la posición correcta siempre girando a la boquilla nunca nunca con un tirón como lo voy a hacer alguno en tus principios siempre girando la boquilla agarrando firmemente la casoleta y siempre agarrando la boquilla no desde la parte distal sino bien en la unión con el caño siempre en la unión ahí la agarras y recién la giras para evitar el el daño en la mecha que es donde generalmente es el punto débil de toda boquilla esto a ver que tiene Jorge ahí un escalador pero tiene acá una mecha si eso es para lo que dijo Carlos para la parte de más gruesa de la pipa para el caño ah ok ah muy bien que tenés que ver el diámetro si le entra bien si no es muy muy grande la mecha porque si no le vas a aumentar el tiro tienes que tener cuidado ahí porque sabes que estás haciendo filo este si se puede cambiar el tamaño ah le puede cambio el ancho cambio el ancho del escalador nada más con esas herramientas si hay que tener mucho cuidado porque si te pasas si te pasas un poquito con eso o sea con un milímetro que te pases no solamente eliminas la la ceniza que está en la boquilla sino dentro del mismo caño empiezas a raspar madera entonces hay que tener ahí mucho cuidado con esa herramienta esa herramienta se recomienda más cuando vas a hacer una limpieza profunda una sanificación de la pipa pero si nada más va a ser limpieza hay que tener cuidado de que en el diámetro del hornillo no quede justo si no sea apenas superficial porque si queda justo te llevas toda la toda la capa de ceniza y empiezas a llevar madera la vas a tener que acudir de nuevo la vas a dejar otra cosa otra cosa ya que yo hago cada tanto después de que ya he fumado bastante una pipa esa libre pipa que te ha mostrado Carlos le pongo un poco de alcohol y con alcohol le paso en la boquilla y bueno le pongo en la parte de la caña de la casoleta exactamente todo le pasa con alcohol y obviamente lo deja que se quede así le saca toda la porquería porque o por más que le pase le va a sacar se le va haciendo como una costra adentro y con el alcohol le saca nunca se lava una pipa ¿no? puede ser incluso con algún licor barato si compras un licor barato y con ese mismo licor limpias la pipa claro ¿vos deseas lavarla de echarle agua Jorge? si digo nunca escuché pero la boquilla por ahí si se podría lavar ¿no? la boquilla podría ser porque es de plástico de bonita de vecina pero la madera no porque se te puede llegar a hinchar toda la parte del daño bueno ese es un método que vos bien viste ahí en la teca pero para otro tema hay pipas que por ahí queda muy muy justa lo que sería la unión de la mecha con el caño y no se pueden desarmar entonces ante el peligro de un quiebre ahí si se la puede sumergir en agua entonces para que esta parte se dilate de la madera ¿me entiendes? con el agua y ahí si se la saca con facilidad pero solamente en ese caso tengo entendido yo de sumergirla en agua para que la madera se hinche un poco y pueda salir la boquilla ¿me entiendes? pero caso excepcional creo que se puede hacer ese procedimiento eso te va a pasar Jorge cuando vos tengas pipas que no has usado en años exacto muchas veces cuando vos tengas pipas que han pasado años sin fumar te vas a dar cuenta que no se no sale la boquilla te hace mucha fuerza con la mano y está como soldada como pegada entonces lo que te dice miren en esos casos bueno él usa ese método también me lo enseñó otro que un amigo pipero me ha dicho que no lo use nunca que es ponerle en freezer a la pipa ponerle en freezer a la pipa y después la saca y se mueve sin problema la boquilla eso no lo conocí sí, sí me pasó a mí una pipa que hacía años la tenía como soldada ahí se metió en freezer media hora la sacaba y giró perfectamente mirá qué buen método eso también es un truco a veces hay pipas que ya de fábrica vienen apretadas aquí y viene muy justo y cuesta mucho trabajo hacer el giro y sacar entonces también lo que puedes hacer ahí es con una lija muy fina ponerla como como hacer algún tipo de doblez en la ajá como hacer un doblez así con la lija y nada más darle un par de giros un par no más y empezar a calar hasta que ya entre sin dificultad pero tampoco que quede que quede floja claro ajá sí eso voy a tener que hacer con la que compré con esta porque se está poniendo muy duro quizás esa pipa espera quizás esa pipa Jorge hace mucho que no la fuman también hay que tener en cuenta si no no sale pero está cada vez más duro y yo la estoy usando claro y ya probé con el método de pasarle el lápiz sí alrededor pero ya no alcanza así que voy a usarlo voy a hacer lo que dice Carlos voy a usar una lijita una mil o una 600 y le voy a dar una pasadita ya diría con la mil y solamente un par de giros y pruebas y si le falta un poco otro par de giros nunca hacer giros de más es mejor estar haciendo muchos giros a cada rato claro y hacer giros de más y después te quedes floja y con la sucesiva fumada quizás va va mejorando va probando después otro método también para hacer ahí a ver voy a buscar una pipa que tenga vacía estoy armando otra a ver por ejemplo bueno desarmas agarra una nuez también es mejor que es mejor que el lápiz agarra una una nuez común le sacas bien el aceitito de la nuez las pisas y también le pones acá en la mecha eso te va a servir de lubricante y la vuelves a poner había otros cofras que en una época me decían también que lo hacían derritiendo un poco de cera y pasándole ahí pero primero yo te diría que prueba el método de Carlos trabajándolo un poquito con la con la lija y después en todo caso le pones algo así como aceite de nuez para que lubrique esa parte de la pipa y prueba nuevamente bueno el aceite de nuez lo usé para para luchar la pipa que hice y viste que viste que es muy muy oleoso muy aceitoso fantástico y bueno eso te va a servir también deja un perfume rico la deja un rico perfume también la pipa y la va a lubricar mucho ahí en la parte de la unión en la mecha donde tenés ese problema está bien perfecto ahí me estaba mandando mensaje bueno como van saliendo tips creo que ya estás tomando nota son muy muy buenos y parecen a veces cosas insignificantes pero que hacen a quizás también al cuidado y a la vida útil de la pipa tenerlo de cuenta ¿no? y eso que todavía no llegamos a a la carga de la pipa que ahí también tengo más dudas vamos vamos tirando vamos tirando no hay problema si podemos contestamos nadie todos tenemos nuestros métodos bueno estamos viendo entonces ya vimos los consejos más o menos que tiene cada uno para elegir una pipa obviamente lo que primero vemos y nos atrae de la pipa es la estética la forma la composición los materiales que estamos buscando también como decimos con Carlos una pipa curva una pipa recta una pipa una buena calzada en la boca sí perdón José di sí yo aquí tengo una pipa que dice filtro que digamos supuestamente tiene una cavidad como para ponerle filtro que no sé si todas las pipas lo tienen o esta vino con esa cavidad digamos sí ¿se la puede desarmar? ¿está fría? sí 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 es como ¿qué pipa es? es una una Spitfire de Lorenzo sí tiene ahí un no sé si llega es como un diámetro grandecito digamos 9 milímetros para poner filtro sí 9 milímetros sí 9 milímetros estoy viendo acá que tengo una parecida lo lo que iba a decir y lo que leí es que genera mucha humedad que tenga ese espacio y que no uses el filtro bueno esto depende de depende de la experiencia de cada uno yo por ejemplo esa bueno ese tipo de boquilla que voy a decir que trae una cavidad cilíndrica ¿no es cierto? es para es para ponerle los filtros que vienen para ese tipo de pipa que son filtros de cartón en el caso de la que yo te mostraba recién acá es una Sabinelli esa trae los filtros de madera balsa triangulares que son patentados y recitrados por Sabinelli ¿ves? ajá los tengo allá ya enseguida me voy a parar así te los muestro y te muestro los dos tipos de filtros y me das un segundito ¿ah? dame un segundo bueno sí sí te puede generar humedad depende mucho del ritmo de fumada que tengas si fumas muy rápido vas a generar humedad si fumas lento se genera menos humedad si puedes utilizar el filtro para evitar eso o si no quieres utilizar el filtro puedes agarrar un pedazo de papel higiénico pequeño ajá muy pequeño y hacerlo rollito obviamente no apretándolo que no quede apretado sino nada más un pequeño rollito bien y lo metes como si fuera un filtro de papel perfecto a la medida ¿no? no le vas a meter todo el papel y ya metes tu obviamente esto siempre va del lado de la boquilla para que cuando lo metas no lo aplastes y te sirve como un filtro no te atela el sabor del tabaco y la humedad que generes se va a quedar en el papel bueno ya voy a probar porque me pasa con esta pipa que me genera más humedad que la otra digamos sí ahí puedes igual intentar practicar el bajar el ritmo el bajar el ritmo de la calada o sea hacer caladas más más largas y lentas y generas menos humedad o meterle el papel obviamente si tienes esas cebollitas de cocina como las que tiene Emilia te funcionaría mejor que papel higiénico que te produce mucho ¿me da esa pipa José? sí 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 puede ser también por ahí el tabaco probá con diferentes tabacos quizá algún tabaco no te produzca humedad pero bien como dice Carlos le puedes adaptar los filtros de papel hacerlo de forma circular o si no si podés conseguir estos no sé la verdad que estarán viniendo ahora estos son filtros de 9 milímetros que se habían venido para algunas pipas generalmente las pipas Big Ben o las pipas Gilson que son estos filtros circulares ven que tienen ahí unas aperturas que es por donde pasa digamos el humo eso lo calzas ahí en la parte cilíndrica de tu boquilla y es para la función que tienen yo generalmente ya no los uso yo las como sin filtro igual que sin enfriador el problema con el el problema con el filtro es que a menos que tengas un filtro que las piedritas que vienen adentro sean cerámica no te cambia mucho el sabor del tabaco casi nada pero la gran mayoría son de carbón activado y lo que hace es detener muchas cosas y entre esas modifica el sabor del tabaco por eso a mucha gente no le gusta ese tipo y yo por eso los deje de espumar y los que tienen espumas de mar ¿no? ¿perdó? ajá son esos de cerámica o espuma de mar claro esos serían digamos los como dice aquí Jack y Carlos serían los los ideales pero generalmente vienen de carbón activado o sea deben venir no sé no sé si conseguirán los cerámicos y después bueno los que sí venían con las sabinelles que yo inclusive nunca los usé que están nuevos son estos de que vienen con madera balsa eso también es otro tipo de film esos a mí no me agradan mucho porque después de una o dos fumadas la balsa se hincha y te tapa todo el tipo y aparte de hincharse como bien decía Carlos por el tema de la humedad de la mía fumada te cambia un poco después el sabor del tabaco yo por eso mira como me vino con la pipa con la sabinelli lo tengo así entero en bolsito de souvenir en la sabinelli te viene el adaptador de acrílico de plástico ese también se lo puedes meter también viene exactamente no sé si está contestada la pregunta José sí y otra pregunta cortita nada más no sé si está contestada con lo que dijeron recién respecto a limpiarla con el alcohol pero lo que me pasa con esta pipa que es la que más fumo y no sé si será porque es la que más fumo de y más allá de limpiarla siempre de cuando aspiro así estando vacía siento como un gusto un gusto raro de la boquilla digamos a diferencia de de otras pipas no sé si será porque le falta limpieza con alcohol esa la compraste usada o nueva medio medio no nueva medio a ceniza digamos puede ser el caño no tanto la boquilla el caño o sea limpia la dobla el limpia pipas y pásala por ahí o si tienes algún cepillito igual hay que limpiar bien esa parte bien puede ser como dice Carlos que sea el problema está en el caño capaz que por ahí tiene mucha también podría ser el material de la boquilla si es acrílico pues no tendría mucho problema pero si es bonita y ya empiezas a ver como un proceso de oxidación eso es lo que te sabe entonces habría que darle un mantenimiento a la boquilla un pequeño lijado y un pulido claro bien bueno lo que puedes hacer ahí agarra la boquilla y ponlo en un recipiente con agua y en las gotitas de cloro de lavandina y la dejas unos 3-4 minutos la sacas de ahí y ahí le pasas bien el limpia pipa en la boquilla varias veces hasta que está obviamente seco y totalmente limpio y también dale la limpieza como dice Carlos en el caño y ponlo así doble para que los limpia pipas también raspen un poco toda la pared del caño porque depende el diámetro del caño un limpia pipa puesto directamente queda flojo entonces lo doblas y lo pasas bien para que tenga una leve presión total eso no te lo va a dañar al caño bien bueno ya voy a probar y ahí también hay que ver el tipo de limpia pipas si son de los que están muy esponjados o son este tipo de limpia pipa sí tengo de ese tengo de los dos es el de abajo el de abajo me gusta más ese que estás tocando Carlos el que viene con unos pelitos como de de plástico y eso no es muy no es muy agresivo pasarle siempre con ese no no de hecho lo más recomendado es que utilices este los de aire este lo utilices para secar exacto el aire perfecto claro estás de vuelta aquí estábamos charlando estamos hablando sobre limpieza de boquilla de hornillo de ¿sabe lo que me pasó Emilio? sí el otro día que te había contado que había comprado la pipa la de arcilla ah sí la de Muñoz me había comprado limpia pipas largo y después me di cuenta que no entran ¿no entran? y no es muy muy chiquito el diámetro es muy chiquitito el claro ¿sabes que no probé yo todavía limpio la mía no? tengo la limpia pipa los Chosuartes pero no la limpio directamente con una con una cuerda de guitarra y bueno y a la limpia pipa eso largo los corto por la mitad y lo uso para las otras está bien sí está bien uso tienen siempre bueno vamos repasando ya hemos visto cómo elegimos la pipa lo que nos fijamos en la cazoleta el diámetro la altura la tomada de aire el tiro de la boquilla de la pipa vacía lo que decíamos recién que hay que probar el tiro también con la pipa vacía porque obviamente si tiene un tiro ya de fábrica bastante estrecho mucho menos tiro va a tener cuando la carguemos ¿entendés? bueno vimos el encendido el abuso el atacador aquí Jorge tenía algunas preguntas no sé Jack levantó la mano ¿tiene algo para para decir? no, no, no más que nada una pregunta por ejemplo en este tipo que se llama Pull Ben Pull Ben Ti a mí se me complica muchísimo muchísimo poder limpiar la limpieza al tiro del fondo ¿sí? tengo una que es que también la compré en Jackie Segar este que es un cuarto esa pasa perfectamente incluso veo el limpia pipas como sale y limpia perfectamente bien ¿cómo hago para poder limpiar esta parte de adentro desde acá para acá? sería con el limpia pipas ahí también a veces doblarlo un poquito en este modelo o en esta forma la perforación no va así y uno lo que hace es meter el limpia pipas así sino más bien lo hacen como en este ángulo entonces tienes que fijarte ahí a qué altura de esta parte está la perforación para que puedas meter bien el limpia pipas porque muchas veces uno piensa que el tiro está así y en realidad está de esta forma de hecho esa pipa tiene doble acuérdate que tiene doble parte de agujero tiene una parte de como lo que se llama las Peterson tiene un aire hasta acá una cámara de aire y una que va hacia la casoleta y la perforación está por aquí entonces está exacto con razón nunca nunca se lo había yo encontrado realmente ignoraba que tenía doble perforación entonces yo la metía completamente recta y buscaba y no la empujaba fuerte pero le decía caray no entra no la veo bueno después veré qué procede ahí sabes cómo tienes que hacer Jack agarrar el celular agarrar el celular poner la linterna alumbrar la casoleta y vas a ver por dónde sale el haz de luz exacto entonces ahí lo mandas al limpia pipa por donde veas el haz de luz y vas a salir en el hornillo tranquilamente mira Jack esto es un ampoll ya no pues gracias gracias esos datos no los ignoraba por completo ya que era usted no sé si se alcanza a ver no no lo va a tener que alumbra no ahí se ve levemente la punta así del limpia pipa aquí sí sí salió ahí se ve levemente acá tenés que buscar bien la la desembocadura en la casoleta como dice Jack y tiene doble cámara entonces lo más fácil como te digo le das luz por la boca de la casoleta y vas a ver el único orificio por donde sale la luz y ese es el del hornillo ¿y para qué es la doble cámara? para que la humedad la humedad cuando va saliendo en este caso pues la humedad se queda o aquí y te empieza a gorgorear la pipa o se queda acá abajo y en estas no en estas la humedad sale aquí se condensa y cae en esa cámara de vacío que queda ahí entonces no borgotea claro esa es lo que sería la función como dice Jack y Sigas del sistema dry system de Peterson ok disculpe exactamente yo pensé que el gorgoreo era normal cuando ya empieza a gorgorear es porque está generando humedad claro ese gorgoteo es la humedad que se produce por la combustión y que depende de la arquitectura de una pipa te va a hacer molesto o va a quedar en la doble cámara que se llama entonces ese es el gorgoteo que estás sintiendo que muchas pipas lo hacen o sea ese exceso de humedad exacto ese exceso de humedad a veces hasta te provoca sabores te cambia el sabor del tabaco y te sabe amargo no es horrible o sea cuando yo hago una pipa cuando yo hago una pipa conviene que le hagas esa cámara o intenta al menos ¿no? no podrías dañar el diseño de la pipa igual si se te está generando humedad pues basta con algunos golpes así y le sacas la humedad Carlos yo me refiero a hacerla yo cuando la esté conviviendo dice con el conveniente cuando la construyo no depende de tu diseño y si tienes material para hacerlo o sea si si cabe sí valería la pena ajá pero ahí sí es más a gusto o diseño del artesano o del constructor de la pipa ahí está lo que tienes para contar vos que tienes experiencia y de la pipa porque pues si son rectas creo que no quedaría ese sistema tiene que ser una pipa o vent o un paul como la que sacó el señor Jano esa es la realidad o sea esto también viene por el sistema constructivo en realidad en un un paul el el lugar digamos donde va el enón el de la boquilla tiene un eje perforación diferente al eje de tiro entonces eso te permite de cierta forma sobrepasar el el agujero donde va el tiro y hace como una recámara de caída del borboteo que no es por la construcción de la pipa encima no yo por ejemplo en las pipas rectas las que me encanta fumar son las canarias por el simple hecho de que una canaria tiene un poco más de largo de digamos de de el caño el caño entonces una canaria va a conseguir sí más larga todavía más larga yo tengo una una la tengo que buscar pero un mal hermoso el perígolo prácticamente todo el largo del 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 greso es como si fuera el largo de la pipa que bonito más la boquilla es un sueño 25 centímetros cuánto debe tener 25 centímetros pero 20 segundos con boquilla digo yo inclusive unos 20 calculados debe tener una fumada fresca y seca más larga que esa más larga que esa bueno ven cómo van saliendo tips ya que creo que le está sirviendo mucho esta charla de hoy y bueno pasemos a otro tema si no tienen más sobre qué acotar lo que decía Jorge recién creo que consultó la carga de la pipa qué tienen para para decirme ahí va a depender mucho ahí va a depender mucho el tabaco el corte la casoneta obviamente no todas las pipas se cargan iguales Jorge vos que querías tocar el sistema de la carga yo lo que he escuchado más de una vez es que hay que apretar al principio como un niño el segundo pellizco como una mujer y el tercer pellizco como un hombre pero no me da una referencia muy técnica de cuánta presión es eso además es algo un poco subjetivo porque si tú conoces mujeres muy toscas pues casi te destrozan la mano cuando te saludan pues así vas a apretar el tabaco eso le iba a decir yo y hay niños que son muy brutos y te lo van a poner al principio como como plomo bueno ahí tenés varios metros yo tengo un dicho que no tiene que ver pero lo voy a decir igual que a las mujeres hay que tratarlas como una fina copa de cristal aunque parezcan un tanque de guerra hablando de lo que decía Carlos ojalá si te trataran también claro por eso es que la presión es muy difícil de cuantificar de manejar claro bueno ahí hay unos unos consejos a veces que son útiles para los que recién comienzan volvemos al uso del de limpia pipas ahí está mirá la que tiene ya aquí uy qué bonita qué bonita qué pipa es esa Alberto es una de Sabinelli ya me parecía un diseño de Sabinelli son inconfundibles cómo me gustan las Sabinelli el rico siempre humillando al pobre excelente pipa debe pesar 22 gramos esa pipa ya de juego de formación no tengo ahí en la carga de la pipa pues hay muchos métodos y cada quien va agarrando como su experiencia yo en mi caso lo que hago es el primer tabaco agarro un poco de tabaco y lo dejo caer así a gravedad y ese ya no lo no lo aprieto la segunda carga la empiezo a hacer hasta que se llena la casoleta y a partir de ahí empiezo a hacer pequeños toquecitos para ir aplastando el tabaco y ya que bajé unos 5 milímetros pongo un poquito más de tabaco y voy calando el tiro de forma de que siempre aquí me quede suelto y pueda jalar aire a lo mejor no le meto los 3 gramos de tabaco le pongo la mitad pero me lo fumo todo porque a veces cuando lo cargaba cuando empezaba y lo cargaba quería cargar los 2 o 3 gramos siempre me pasaba que me fumaba la mitad y la otra mitad ya por más que la encendía se generaba tanto que no consumía el tabaco y terminaba despeticiando todo ese tabaco entonces ya de la otra forma empecé a fumar ya todo mi tabaco y a poco a poco le fui cargando más tabaco pero siempre cuidando que aquí quedara suelto y calando el tiro esa es la forma en la que yo cargo la mitad vas a escuchar muchos métodos Jorge es el correcto que le gusta y le funciona muy bien al cofre de Carlos el que yo te iba a decir para el principiante no es que uno lo utilice ya obviamente hace muchos años pero para el principiante yo le aconsejo siempre hasta que haga la muñeca de cómo armar la pipa primero la desarmas ¿no es cierto? le puedes poner un limpia pipa que llegue adentro del hornillo entonces eso va a evitar que tapones presionando la toma de aire y ahí la llenas y vas aplicando el método como lo estábamos diciendo una primera carga sin presión o una leve presión una segunda carga hasta la mitad o tres cuartos de la pipa la vuelves a atacar vas probando ya el tiro obviamente ya sacaste esto porque si no no vas a poder probar el tiro y después la llenas ya en su totalidad y la fuma ese sería un método para principiantes para que no no taponen digamos la toma de aire y si no después ya como dice aquí el coca de carne vas haciendo la muñeca y después del tipo de tabaco manejando lo que es presión y tiro para no tener un taco compacto como hacen muchos de tabaco que no se puede fumar muy bien Jack levantaste la mano una pregunta disculpe por favor me intrometo en la plática lo que es que ya me voy ya termino mi descanso y ya me tengo que respirar solamente una pregunta super rapidísima y me voy por favor este al final al final de yo yo bueno la pipa que aculatea apenas ya ya estoy ocupando el método que acaban de mencionar suelto un poquito apretado y hasta el final y lo aprieto bien y me está yendo bastante bien con ese método el detalle es que en todas las pipas incluso en esta que estoy apenas aculotando ¿cómo le hago para que no se me caliente la pipa pero si me pueda yo fumar lo último lo último para poder aculotar? baja tu ritmo de fumada o sea escaladas no rápidas entre más rápido fumas más calientas la pipa si das escaladas a lo mejor más largas pero más lentas lo disfrutas igual y no calientas tanto la pipa si ya se te está calentando la pipa mejor déjala descansar un par de minutos una hora y después la vuelves a encender pero si si no la dejas descansar lo que vas a hacer es sobrecalentar la pipa inclusive hasta la puedes dejar el punto que se apague apague y secarlo bien la vuelves a encender hace un método de fumada más lenta hay mucha gente que la fuma le llaman el punto de apagado porque caladas más espaciadas no tan rítmicas ¿me entiendes? y te va a dar una fumada más fría más tranquila ok ok perfecto bueno pues muchas gracias por todo yo me tengo que retirar un saludo a todos cuídense mucho y gracias por todo por favor esperamos cuando pueda un abrazo de semana chao Jack chao amigo no el gusto es mío cuídense mucho nos vemos dentro de ocho días bien te ruego te ruego otro tema con la cargada de la pipa es el tipo de corte del tabaco o no Jorge ahí con los flakes debes tener problemas está sin sin audio perdón perdón si compré mi primer mi primer lata de tabaco fue flake se llama que viene como unas láminas exacto claro la señora que me lo vendió me explicó que tenía que desgranarlo todo pero me quedaron muchas partes apretadas y no se deshizo bien no quedó en hebras así que se consumía muy rápido y tengo guardado un poquito que estoy esperando algún día que aprenda un poco más para para volver a usarlo la tengo guardado pero no no tuve buena experiencia ¿en qué tipo de en qué tipo de casoleta lo cargabas al flake chicas medianas grandes en esto a ver mostrarle el hornillo mostrame el hornillo ahí ¿se ve? sí, sí, se ve tiene un hornillo medio chiquito ¿no? y qué sé yo no sé cuánto mide debe de medir 18 centímetros por lo que veo si es el encendedor 18 milímetros 18 milímetros 18 milímetros 19 por ahí qué cálculo papá vamos al casino bueno ahí Cano te va a explicar el método del flake que usa él yo conozco tres métodos para el flake algún que he visto a ver unos que toman el flake y lo hacen un rollito y lo ponen como si fuera paradito paradito y después lo atacan un poco y lo prenden otro que toman el flake lo doblan al medio y lo doblan otro doble en cuarto y también lo ponen y lo atacan yo particularmente ninguna de esas dos practicar uso no no me gusta lo he hecho pero no me gusta yo lo que hago es doblarlo en cuatro lo pongo en la palma de mi mano y con la otra mano lo desarmó siendo una bolita y ahí el flake se desmenuza completo y te van a aparecer las hebras que vos y lo cargas en mi forma pero bueno ahí me enseñaron me enseñaron una que era agarras el limpiapipas y lo pasas por aquí abajo lo metes en esta para comenzar y el flake lo doblas en los cuatro pedacitos y lo vas metiendo lo metes todo así entero y ya sacas el limpiapipas y comienzas a fumar eso para que no se genere tanta humedad y puedas irlo encendiendo que se vaya consumiendo así como la lámina completa esa fue la que yo aprendí y son en pipas como la Prince o más cortitas como eso son en estas pipas chiquitas en mi caso depende mucho de la pipa si es una pipa cortita como esta y no tiene una casoleta tan grande como esta si es de esta si doblo el flake en cuatro como dice Jano y lo meto y nada más la parte que sobresale la piso en un poquito y así me lo pumo si es una pipa que no tiene una casoleta tan alta entonces hago también lo que dice Jano lo pongo en la mano lo dolo un poco y lo empiezo a desmenuzar y ahí depende si lo quieres completamente desmenuzado hasta llevártelo casi casi a un corte ribbon pues nada más es estarle dando vueltas hasta que se desmenuce o sea ahí depende de tu bus que te han desmenuzado lo quieres y ya en esa forma lo fumo mejor en casoletas cortas si en la casoleta es larga si lo si lo le hago el doble si lo meto lo metes para ahí pues yo utilizo los dos métodos doblados el método doblado en cuatro hace que se apague más veces o eso tiene que ver con el tabaco solamente no tiene que ver con el tabaco o sea si se apaga mucho es o porque se apretó mucho o porque está muy lleno del tabaco pero más bien el doblez o si te lo comas así vaya casi casi como va el flake nada más lo doblas en cuatro para que quepa en la casoleta lo que hace es que dure más tiempo el tabaco se tarda más tiempo en convulsionar entonces te rinde más el tabaco te dura más tiempo la comada bueno bueno eso es otra cosa muy húmedo muy seco y si ya depende del tabaco generalmente por lo menos todo lo que yo compré es un tabaco que viene más bien húmedo con hoja o depende el fabricante depende del fabricante depende del fabricante los de Samuel venían como parecían los de Samuel parecían que chorreaban agua mucho propilenglicol extremadamente basado de propilenglicol y ahí te conviene de menos usarlo y dejarlo airear no si lo querés fumar así doblado yo lo que hacía era dejarlo 20 minutos al aire ya con eso perdía perdía bastante humedad y ahí si lo fumaba pero el tema es que tenés que programarte decir bueno dentro de media hora voy a fumar voy a sacar el flake demasiado ya preparativo no tengo tanto tiempo para pensar eso claro bueno Jorge yo mirá yo utilizo dos métodos con el flake depende la cazoleta con la que voy a fumar como dicen aquí los cómpleres cuando lo lo voy a utilizar al método de ponerlo paradito yo lo que hago no hago los dobles esos característicos que todos más o menos recomiendan yo tomo la altura de la de la cazoleta más o menos a cálculo obviamente mido la altura de la cazoleta y con un cuchillo corto las láminas como si fueran en bastoncitos de esa altura y corto unas 4 o 5 obviamente depende del diámetro de la cazoleta para que no entre muy apretado lo pongo paradito eso cilindro o pedacito de tabaco cortado así en forma de láminas y cuando lo pongo así verticalmente después sí lo apisono y no importa que quede un poco de aire entre lámina y lámina paradita porque una de las características de Tine and Flake es que cuando se va consumiendo y va haciendo la combustión esas láminas se van a expandir ¿me entendés? no sé si me siguen entonces ahí como que se acomoda bien con las brasas y así lo pongo hasta que encende bien obviamente depende mucho con la humedad si está muy húmedo sí va a ser dificultoso esa es una de las pontes que tiene ese método Alberto ya está ya terminé le quería preguntar a Alberto ¿no? sí Alberto sí, mande ¿estás haciendo Flake? hicimos un intento estábamos bromeando cuando dijimos era el pick-up y iba a salir en Flake y cuando lo aplastamos empezamos a decir no, va a ser Broken Flake por si no, no sale el Flake a la hora del corte con la cizalla y no, no quedó quedó como Broken Flake pero estamos en el intento de sacar el Flake ¿y qué tamaño estás haciendo el mosaico? el mosaico está de una pulgada en grosor en las capas de tabaco el Flake estamos con todo lo que es el Flake de una pulgada tres cuartos de pulgada más o menos y ya de ella pasamos a cizalla para corte tendría que ser dos centímetros y de qué claro una pulgada dos centímetros y de qué digamos dimensión el cuadro el bloque de un metro más o menos un metro por 60 los bloques son de un metro por 60 ¿y qué presión estás usando? de hecho dentro de la presión estamos usando un proceso artesanal no estamos usando una prensa hidráulica no estamos usando las mismas prensas que usamos para los tabacos son prensas manuales la de tornillo sí la de tornillo cuadrado sí la que estamos utilizando y los tabacos los metemos hicimos en lugar del molde para los puros en cajoncitos así como a los puros estos son moldes de cajas de cedro son cajones de cedro con la tapa y conforme aventando tenemos cuatro cajones y van apretando uno al otro ¿y qué compresión o sea digamos pones un alto así para llevarlo una pulgada sí de hecho el tabaco la cantidad de tabaco se llega a subir hasta unos 15 centímetros de alto y hasta que quede hasta abajo hasta que caiga la pulga eso es lo más o menos lo mismo que hago yo nada más que yo lo hago ¿usted hace flake? ah ok sí lo hago más pequeño lo mío es curiosamente artesanal sí yo lo hago de 15 por 15 15 por 15 los cuadros ¿y también usa una prensa de cuadro o algo hidráulico pequeño? en realidad me hice todas las máquinas yo hasta la cizalla cortadora pequeña cortadora también soy de hacer muchas cosas el MacGyver argentino el MacGyver argentino de hecho en eso las máquinas si las mandamos a hacer no las hice yo nada de eso pero si se mandaron a hacer todo ese tipo de cositas ya se falta un jano en México un horno un horno rotativo para tostar el mezclador del caben dice ese también hiciste vos con un tambor de lavarrofa de lavarrofa sí todo bien pura y exclusivamente artesanal me hice la la cerradora de latas me gusta en fronce me doy facilidad y mañas para hacer eso y en fronce lo he hecho pero todo muy artesanal digamos siguiendo leyendo y yendo a algunas fuentes de 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 cómo hacer los tabacos he llegado a a replicar no un perique exacto pero muy similar he hecho bueno ahí está el flight mío ahí está la lámina del flight de Mayroth ok ok esa que mezcla sería eh esa la mezcla es que es esa eh bueno los cinco eh digamos los cinco sabores blend que que hice los hice así en flight ok ok digamos que maneja puro flight nada más eh el ready 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 ahora lo estoy haciendo ready ready pero lo he hecho en flight y digamos eh es el flight eh no es tan simple de que llegue todo entero y se desminuza mucho eh bueno sabrás como es hay mucho que se desmimbra mucho entonces eh trato de sacarlo ahora como radiogrado pero no he logrado hacer play sale play no o sea el corte lo hago de 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 ok ok y utiliza propenenglicol o eh si si utilizo propenenglicol propenenglicol y bueno caritosa no ok y la humedad que le da bajar los guatos de tabaco más o menos un 15% 10% ¿cuánto? normalmente eh lo que pasa es que yo no solamente hago el eh basándome en en algo que leí de Samuel traté de replicar en cierta forma ¿no? lo mismo eh con bueno eh con la presión después de la presión pasan a unas prensas eh un día eh bajo una prensa de tornillo una vez que está terminado pasa un a un digamos un horno de cocción en prensa eh eh aproximadamente yo lo tengo unas 3 horas a 70 grados y cuando sale de esa presión de ese deshorniado digamos eh vuelve 24 horas a una prensa fría y después de ahí ya pasa a estiva a maduración no no lo proceso hasta después de 30 días más o menos pero eh no no he tenido eh ningún digamos ninguna escuela eh de tabaco o sea todo de autodidacta nada y de buscar y de leer y informarme y bien probando bien probando bueno aquí como como Jano y no he nacido a ninguna ninguna digamos ni cerca de de las tabacaleras porque en donde estoy viviendo yo en Argentina eh lo que se cultiva es soja eh estamos en el centro digamos del cultivo de soja de toda la Argentina eh es hay un triángulo dicho sea de paso en en la ciudad donde yo vivo están la mayor cantidad de empresas semilleras eh con todas las todas las las grandes marcas multinacionales que se producen que hacen semillas que están aquí y bueno la realidad es esa ¿no? que eh es un suelo muy rico esa zona y si o sea una una hectárea eh de de campo aquí donde vivo yo eh depende si está cerca de la ruta o no pero oscila entre los 40 y 50 mil dólares cada hectárea claro entonces bueno son campos extremadamente fértiles con una capa de de humus la parte digamos donde se puede sembrar de casi en algunos lados llega hasta un metro de profundidad entonces los rindes que tienen los los sembradíos son muy altos pero nada que ver con la parte digamos del norte de la Argentina donde se se siembra tabaco yo eh igualmente hice un tabaco eh sembré un tabaco criollo en estos campos y salió una cosa rarísima o sea salió un tabaco negro muy fuerte y con azúcar me decían ¿qué le pusiste? no le puse nada tierra tierra lo que hice claro pero bueno eh y me decían que eh porque hice analizar la hoja y claro salieron unas hojas inmensas unas hojas de un metro veinte de largo por sesenta de ancho y había tremenda planta de tabaco y la realidad es que tendría que haber continuado eh sembrando eh esa digamos con la misma semilla que que tuve pero bueno el lugar donde tenía el campo eh al otro año hacían soja y no tenía la posibilidad de sembrarlo no no porque no tuviera el espacio sino porque con los agroquímicos lo iban a matar o sea volaba mucho ¿agua arrendabas esa parcela? eh no no un amigo que tengo ah que estaba claro me dijo toma sembrar acá donde quiera es más tenía un tractorcito muy pequeño un motocultivador eh de tres surcos entonces bueno preparé la tierra hice todo lo lo que tenía desde el plantín sendré hice todo el proceso porque quería saber cómo era el proceso no me iba a meter en algo que no sabía cómo era y bueno cosechar con mi mujer cosechando las hojas uno a uno eh secando o sea querías entender hacer todo y sí desde dónde cómo partía desde dónde es muchísimo trabajo eh no es fácil eh yo valoro mucho el trabajo que hacen los tabacaleros y y aquellos que siembran no sé si Alberto si tú siembras o o o o es un trabajo hermoso pero de de muchas faenas realmente de muchísimos faenas lo que logró hacer disculpa lo que logró hacer Alberto que vos no tuviste en la tarde la pasada estaba con el tema de las pastas Alberto logró sacar también el perique mexicano ¿no? también logró sacar su propio perique que es un perique diferente con un toque puro y exclusivo que le está dando aquí el cofre de Alberto que es un perique más afrutado es lo que comentaba en la charla el sábado pasado Alberto y tuvo muy buena aceptación allá en lo que mira que no sabía pensé que lo lo comprabas en el viciano no de hecho todos los tacos que estamos utilizando en las mezclas es 100% mexicano el perique lo procesamos desde el inicio también la parte de estamos empezando con un poco de Cavendish el virginia sembrador ¿con qué lo estás haciendo el perique? con burlays rojos burlays burlays rojos así es le está sacando un perique que es bastante interesante nada de un perique avinagrado intenso sino un perique más bien no lo probé obviamente pero por lo que me cuentan los cofades un perique bastante tirando más afrutado claro ahí nos puede decir Carlos Turubiartes para dar aquí el piloto de pruebas sí es un perique más en cierta forma tiene cierto dulzor y es muy afrutado es picante pero muy afrutado no se siente o sea tiene un sabor a vinagre muy muy leve que generalmente lo sientes ya al final cuando cuando se genera toda la humedad en la pipa es donde se nota alcanzas a distinguir esas notas a vinagre y el color también intenso puro negro sí muy pardo un rojo muy muy oscuro casi casi no negro pero sí muy muy oscuro estaban en la prueba también de lograr quizá la taquia mexicana o no alberto estamos trabajando no le vamos a poner la taquia las sugerencias pero pero sí estamos trabajando en él en ese proceso con unas hojas que tenemos aquí mismo en México esa no la cosechamos nosotros nos dimos a la búsqueda de ir a varios lados de México donde se siembra tabaco que no es tan conocido que se siembra pero sí tiene diferentes puntos las tierras como Oaxaca Guerrero San Luis o Virginia que tenemos ¿con qué estás ahumando? ¿mande? ¿con qué estás ahumando? ¿con qué? ahumar tenemos ahumadores armamos hicimos unos como cabinas para ahumar exacto ¿con qué productos estás ahumando? ¿con qué maderas? leñas con diferentes tipos de leñas por ejemplo leñas tropicales para una de las ahumadas que tenemos en el Borley utilizamos leñas tropicales frutales bueno en parte y algunas especies en él hay un árbol te lo digo si te interesa si adelante gracias se llama liquidámbar 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 da un un fruto una flor sería del cual se saca el estoraque el estoraque es una oleoresina muy fuerte muy aromática y se utiliza el estoraque para justamente ahumar otro de los de los productos es el nosotros aquí en Argentina le llamamos el aguaribay o falso pimentero no sé si allí en México lo tienen el aguaribay el aguaribay o falso pimentero pimienta rosa tiene una oleoresina también la utiliza aquí se conoce como pirul en chifre para hacer el ataque que fumamos nosotros o sea en realidad aparte de las leñas normalmente que puede ser roble pino el pinillo también sirve o sea la hojaraja que se junta abajo de los pinos hay toda una mezcla pero eso te va a servir si quieres hacer el ahumado muchas gracias son digamos los muchos de los componentes que tiene después le vas a ir teniendo que dar yo metabaco con cáscara de nuez para hacer lo que hacían los americanos el famoso jicori pero realmente es extremadamente importante y no no sé si en qué que cometí pero era infumable era extremadamente fuerte digamos el humo sacado por la la combustión de la cáscara de nuez pero si muy fuerte honestamente muy fuerte es más me intoxiqué con ese humo no es no 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 es no entonces no no si no yo mejor echamos pimienta echamos un gas pimienta si tuve un problema muy serio que después llegué a entender que era lo que pasaba claro me metía dentro del gabinete para ver como estaba y respiraba el humo del amador y claro empecé a tener grandes problemas de diarrea y no sabía a qué se debía más consulta con médicos pastillas y todo lo demás hasta que un día leyendo encontré que los pilotos de la primera guerra mundial que manejaban los biplanos les llamaban los famosos culo cagado que la tarea de los que mantenían los aviones era limpiar las carlingas de los aviones porque cuando se bajaban los aviadores se bajaban totalmente cagados encima o sea se cagaban en el aire y en su primer momento aducían que el gran problema que tenía era por la tensión el estrés de exponer la vida hasta que se dieron cuenta de que se intoxicaba con el humo que generaban los motores de combustión en el aceite de arricina entonces la combustión de humo y la la imposibilidad de no respirar un aire puro hacía que se intoxicara y el humo la intoxicación de humo daba la digamos el problema claro la diarrea entonces bueno ahí aprendí que con los humos no hay que joder máscaras claro si las máscaras uno porque es un salvaje y entraba sin la máscara porque era mucho problema tener que poner todas las cosas igual pero bueno algo eso he aprendido después Alberto se pasó mi fórmula de la taquia si se sirve de algo será un honor muchas gracias claro que sí por favor fui por fui por una lata de de bicam y este el la parte más oscura o los tabacos más oscuros son los que vendrían siendo el perique serían los virginias los más claros y los más más oscuros son el perique hay una coloración también particular mexicana el color propio sí sobre todo lo que alguna vez mencioné es un perique joven obviamente un perique ya más maduro con un proceso de fermentación más largo va a adquirir una tonalidad más oscura ya tirando a negro exacto ajá y por acá se han dado varios debates sobre si es perique si no es perique ya por ahí saltó alguien que hasta decía que no era perique porque la barrica no tenía jerez cuando el bourbon pues no lleva jerez claro precisamente por eso la recomendación de la parte del nuevo latakia no llamarle latakia porque en el perique pues no hay una afición tan grande entonces es más aceptable el término de perique pero meterse con la latakia o sea aquí prácticamente toda latinoamérica fuma pura latakia que ya es un sabor digamos es el sabor característico el sabor que todos están acostumbrados claro obviamente exactamente entonces aunque se consigan las semillas de izmir y se planten aquí pues las condiciones del terreno pudieran variar el sabor del izmir y las maderas que se utilicen para el ahumado lo mismo las condiciones del terreno donde creció la madera no van a ser las mismas que aquellas que se utilizan en Chipre o en Turquía o en Siria entonces pudiera generar más controversia el hecho de ponerle latakia a ese tabaco entonces se tendría que buscar un nombre más ad hoc a lo que Alberto hace con los yaquis darle un nombre propio y sacarlo como un tabaco tipo latakia pero con un nombre yaqui y no caer en las comparaciones que siempre son malas generalmente exactamente es mejor que digan este tabaco sabe latakia a que digan esta latakia no sabe latakia exactamente hay que buscar los nombres Alberto si ya lo tenés por ahí pensado estamos en ello estamos en ello si tomando esas recomendaciones por eso que no le no le vamos a poner latakia creo que para evitar este si me permití acertado exactamente se nos fue Jano no sé que se pueda buscar algo creo que el Perique ah el Perique claro si ahorita pues hemos tenido tuvo buena aceptación Bicam gustó tanto los que fuman Periginas como Perique todos les gustó y se agotó ahora estamos en el segundo lote de producción porque ya no tenemos ¿qué tiempo más o menos te conlleva reponer un lote Alberto? bueno de hecho vamos trabajando sale uno y vamos trabajando con él detrás pero alrededor de unos dos meses desde que inicia el proceso hasta que obviamente sale más adicto bueno sin contar el tiempo anterior que ya tiene todo el proceso del tabaco utilizado es correcto sí sí sin contar esa parte claro y que también sin querer en el Bicam le pegó le pegó al corte porque es un broken flake pero ya cuando lo desmenuzas queda como un corte ribón pero un poquito más grueso que le llaman el broad cook ese tabaco es fácil de cargarlo no se no se compacta tanto y carga bien y deja espacio en cada hebra de tabaco para que para que pase el flujo de aire y se combustione mejor pero ese sí fue sin querer le salió ya lo tenía pensado Alberto ya lo tenía pensado no fue sin querer queriendo conmigo el chavo de lucha así fue el diseño igual le acertaste sí son de su corte que le caben bien a todo a todo pero no siempre hay corte predilecto a él me gusta mucho su corte y bueno le pega y ya está sí precisamente por eso yo decía que era un tabaco ideal para principiantes porque es muy amigable al paladar es fácil de fumar no amarga es dulce y es muy fácil de cargarlo y combustiona bien ajá ahí tiene sí y ese más bien ese es bien negro lo que veo es negro es como un color de ciruela sí ¿cuánto tiempo de fermentación tiene? 18 meses esto un año un año y el perique ese que sacaste vos Jano es más el aroma el sabor es característico más bien a vinagrado o como le salió a Alberto no, no es a vinagrado a vinagrado un poco más a vinagrado o sea entre más tiempo tiene la fermentación ese olor a vinagre se torna más intenso y también el tabaco se oscureza más ¿cuánto tiempo le das vos Alberto más o menos? ¿un poco menos? nosotros lo fuimos a irlo cambiando a los cuatro meses le dimos vueltas y hasta los seis y siete meses lo sacamos en este caso Bicam tiene un perique joven también sería buena idea sacar alguna otra línea con un perique más maduro más más como el tipo que Jano está mostrando el sabor el sabor incluso cambia sí yo el sabor este Bicam Plus ¿qué tal le tendrá el hombre? Bicam Plus no yo lo hago o sea tiene un toque desde ya al vinagrado tiene gusto salado y frutado es más cítrico es más cítrico como una naranja naranja con sal ¿no? no tan cítrico es más meloso una de las características que le da este color este color es la miel de caña no sé si vos Alberto utilizás la miel de caña no bueno esto este color se lo da la miel de caña que es oscura exactamente me llevó mucho tiempo de escular qué carajo era lo que ponía pero bueno para nosotros el color se lo dio la misma barrica la barrica que es las quemadas eso se lo dio el color que tiene el de nosotros es el color de la misma barrica lo da el color de la barrica claro pero yo utilizo la miel de caña y después utilizo cócteles de frutas ¿no? para para generar claro ciruelas ciruelas y Jano vos lo pones también en barricas ¿de qué tipo? compro barricas de roble francés y también prensando dándole sí muy similar pero pasa que lo mío pequeño yo todo muy artesanal ¿no? no no he hecho cantidad exacto prueba pero bueno ahí estamos en algo es una pasión lo mío que también ahí ahí entra un tema muy curioso lo que mencionaban de la barrica porque la barrica te aporta ciertos aromas ciertos sabores en el caso del perique se suele utilizar barricas de roble blanco y que fueron utilizadas para hacer borbon pero alguna vez se lo plantea Alberto ¿qué pasaría si tomas una barrica de roble europeo por ejemplo que se haya hecho whisky que en el proceso del whisky escocés se lleva jerez una barrica de jerez o en una barrica de whisky que se maduró con jerez en realidad en realidad una de las cosas que aporta la madera pero aporta en sí la la mezcla que le hagas donde hace la fermentación y después el picor bueno por intermedio de 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 la de la calcicina de de los de los ajíes ¿no? o sea no sé qué que ajíes estás utilizando ustedes deben utilizar el chile no sé si utilizas Alberto jalapeño el chile habanero jalapeño yo yo hago un extracto de nada 7 de hecho en el parte en el perique este no llevaba ningún picante no por por la más no no le das eh condimento picante bien intenso si bueno por eso que es más suave no es buen mexicano Alberto no imagínate si la el con la pura cuestión de meterle a la fermentación dio el picor que les dio imagínate si le ponemos picante no yo le pongo picante Alberto le pone una gotita del picante que decía Osiris el sábado pasado claro un chiltepín con un chiltepín tiene con un chiltepín de Sonora va a tener bastante para hacer llorar a todo mundo entonces va a ser amable ese Bicam plus hot sería el spicy spicy Bicam así es bueno yo también le estaba por decir que ya llevamos casi tres horas de una charla hermosa le agradezco a todos por participar siempre es un placer compartir este espacio con todos ustedes señor Sergio mucho gusto le deseo abrazos felices y que tengan buen fin de semana queridos amigos hasta la próxima nos vemos chao gracias nos vemos salud hasta luego hasta luego